Música Crónicas de Impacto Estreno este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso, para seguir disfrutando De nuestra programación, tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello, sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración Encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización Automática y listo Willax, comprometidos para Darte siempre lo mejor En un mundo donde la tradición se encuentra Con la belleza, llega el evento Que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán, Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida con esta hermosa cultura Este evento es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete y se parte de esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día del acontecer nacional e internacional Con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web Dando clic en el botón suscribirme Y listo Política, actualidad, deportes Lo mejor del espectáculo y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Porque donde todos piensan igual Nadie piensa La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides Para desmitificar a una heroína Pareciera haber sido también Desgraciadamente inflada Por los propios medios Que a mí me parece impresionante Lo que hicieron con Chávar Y lo que han hecho con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Esta noche En exclusiva Abren indagación preliminar Al fiscal Rafael Vela Barba Por tráfico de influencias agravado Además José Domingo Pérez Se muestra preocupado Por la economía de su amigo ¿Cuál es la situación actual De su colega Rafael Vela? Suspendido Hay una afectación grave a él Porque nosotros no podemos realizar Otra actividad económica Que no sea el ejercicio de esta función fiscal O la docencia Entonces Él está tratando de resistir En estos meses Nosotros tenemos que sostener a nuestras familias Somos la única fuente de ingreso Entonces prácticamente nos lleva A tomar la decisión De renunciar No sé si ese es el escenario Que ha evaluado el fiscal Rafael Vela Y también Jorge Salas Arenas Más figurética nunca ¿Por qué lo odian tanto? Bueno Porque no tienen acceso A este presidente Del Jurado Nacional de Elecciones Porque yo no tomo cafecito Whisquisito O lo que fuera Con ningún político De ninguna tienda política Ay, ay, ay Agarren esa flor ¿Con quién tomará whisquisitos A las arenas? Con Vizcarra de repente Uno nunca sabe Buenas noches Bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva Bueno Hoy día tenemos muchas cosas Que contarles Pero lo primero es que La Junta Nacional de Justicia Ya declaró finalmente Qué papelón El de De Tello y Vázquez La jueza Inés Tello No sé Me ha recordado No pueden actuar así Uno tiene que irse con dignidad Con la frente en alto Si crees que ha habido un abuso Incluso así Te vas con la frente en alto Y bueno Ella que se Un poco más Dijo He sido inhabilitada No destituida Se cayó No se desplomó Etcétera Bueno Los congresistas Se pusieron Los pantalones Y dijeron Ajá Entonces Vamos a denunciarla Por usurpación de funciones De terror Todo lo que ha pasado En la mañana Asustados Los miembros De la Junta Nacional de Justicia No les quedó otra Que decir Ya bueno Las hemos inhabilitado Vamos a verlo en pantalla La Junta Nacional de Justicia Comunica que tras la culminación Del proceso De la acusación Constitucional Contra sus miembros Este 11 de marzo Ha realizado las acciones Correspondientes Para la ejecución De la decisión Adoptada O sea Tres días después Por el Congreso de la República En el marco estricto De cumplimiento De su ley orgánica La Junta Nacional de Justicia Hace un llamado A respetar la institucionalidad De este organismo Constitucional autónomo Francamente Disculpen Pero Qué vergüenza Doctora Tello Usted era una buena jueza Y ha quedado No sé pues Por Ha quedado mal Porque Yo sí la entiendo Yo entiendo Que ella quiera Seguir trabajando Que todos Quisiéramos trabajar Hasta los 100 años O hasta que la vida Nos dure Pero hay una cosa Que se llama Edad de la jubilación Y la ley Es para todos La doctora Tello No tiene corona Ese ha sido Mi punto de vista Y yo no voy a cambiar Y tengo Y creo que Como yo Millones de peruanos En nuestro país Tenemos padres ancianos Que quisieran Seguir trabajando ¿No? En donde trabajaban Pero no pudieron Porque se tuvieron que jubilar Entonces Cuando uno se jubila Tiene que encontrar Otras maneras De Ganarse los frejoles O de seguir siendo activos Pero lo que han hecho Es un verdadero papelón Porque no respetaban La ley Y como se han asustado Han dicho No, no, no Ya los hemos Ya hemos declarado La vacancia De Ya es como que El policía Que no respeta El carril Y se mete Y atropella A dos chicas ¿No? Y hasta ahora Esperemos que se haga justicia Le acaba Gracias Rolo Por fin Este miserable ¿No? Que le acaban de dar Siete meses De prisión preventiva Ojalá se pudre En la cárcel Es mi mayor deseo Bueno, no puedo decir deseo No le deseo la cárcel a nadie Pero este policía Que estaba en actividad Que a más de 100 kilómetros por hora Ha matado a dos adolescentes Que se estaban preparando Para entrar a la uni No tiene perdón de Dios De verdad Porque ha roto todas las reglas Se metió en contra Se metió en el carril De la Del metropolitano Y bueno Que ahora Pague las consecuencias Igual Pero como en nuestro país Hay impunidad Ya no importa ¿Saben lo que me dijo Un taxista ayer? Pero señor Milagros Todos lo hacen Se meten los congresistas Se meten las liebres Se meten todos Por el carril del metropolitano Se meten autos Por el carril del metropolitano Claro Entonces Como había Una supuesta impunidad Claro Inés Tello habrá dicho Y con el señor Aldo Vázquez habrá dicho No, hay que declararnos En flanca rebeldía Total Total Como todo el mundo Desde el Congreso Todos nos van a apoyar Así no es Así no es Bueno Hemos En el clip inicial Hemos visto pues que El señor José Domingo Pérez Habla muy apenado Sobre la situación De Rafael Vela José Domingo Pérez Está bien ronco ¿No? Algo le está pasando Habla muy cansado ¿No? Ya no está con el megáfono Ya no está gritando ¿No? Ya Ya no está Este Exigiendo todo lo que Exigía con su megáfono Ya grito pelado No Ahora está hablando Tranquilo con Pedro Salinas ¿No? Y dice Que bueno Que Rafael Vela Está pues suspendido Y que pobrecito ¿No? No solo está suspendido Doctor Pérez También está Eh Denunciado ¿No? Le han Abierto Solicito Dice La procuradora Judith Villegas Espinosa Procuradora Pública Especializada En delitos De corrupción Solicita Apertura De diligencias Preliminares Y otros Eh ¿Y de qué De qué De qué sospecha La procuradora La procuradora Procuradora Villegas Espinosa Que bueno Tiene que ser bien valiente Porque ahora le va a caer Barro con licuadora Pero usted resista Pues si está Cree que esto es lo correcto Tiene que resistir Ahora van a venir Los aliados De vela Todos los periodistas Felpudos De vela Y toda la maquinaria El andamiaje Como decía Toledo Eh Le va a caer Doctora Villegas Espinosa Así que prepárese Ella solicita Se disponga El inicio De diligencias Preliminares Por la presunta Comisión del delito Contra la administración Pública En la modalidad De tráfico De influencias Agravado Y otros En perjuicio Del estado Así como por los demás Ilícitos penales Que pudieran Advertirse Durante el El Decurso De la investigación Contra Rafael Ernesto Bela Barba No voy a leer su DNI En su condición De fiscal superior Coordinador De las fiscalías De lavado De activos Ahí está Rolo ¿Me das un tiempo Para poder leer? Sí Perfecto Entonces vamos a desglosar ¿Qué es lo que ha pasado? Los fundamentos De hecho Este De la procuradora Judith Villegas Espinosa Este documento Hace rato Lo tienen varios periodistas Seguramente Pero por supuesto Que todos en secreto Nadie puede contar Que a Bela Ya lo están investigando Los fundamentos De hecho El 11 de febrero Del 2024 Dice la procuradora El programa periodístico Punto final Del canal 2 Propagió el informe periodístico Denominado El pedido Villanueva Sarrón Y Bela Donde se reveló En exclusiva Que el fiscal superior Rafael Ernesto Bela Barba Habría intentado Favorecer Al entonces Vicepresidente De la República Dina Ercilia Boluarte Segarra En una investigación Seguida en su contra Por presunto Lavado de activos En el año 22 ¿Correcto? Sigamos En el 3.3 En concreto Se remitió copia De la declaración Testimonial Brindada por el testigo Jaime Villanueva Barreto Jaime Javier Villanueva Barreto El 24 de enero Del 2024 De cuya evaluación Se desprenden Varias cosas Todo esto es A raíz De lo que dice Jaime Villanueva ¿No es cierto? Él cuenta Que Bueno Y ella habla De las circunstancias Precedentes Que pues hay Investigaciones Por los dinámicos Del centro A Perú Libre Que también Está la investigación Denominada La Gran Familia Que está la utilización De dinero De contratistas Para financiar La campaña política De Pedro Castillo Y un largo etc O sea que la procuradora Va contando Los precedentes Que Pedro Castillo Pues había sido acusado Varias veces Le habían pedido Varias vacances Etcétera Y entonces Circunstancias Concomitantes Dice El 24 de enero Del 2024 Jaime Villanueva Ante la Fiscalía Suprema Especializada En delitos Cometidos por funcionarios Públicos Dice lo siguiente Dado que Carelín López Se estaba acogiendo A la Había un imputado Contra Pedro Castillo Dado que Carelín López Se estaba acogiendo A la colaboración Eficaz Y estaba comprometiendo A Pedro Castillo Recuerda que En octubre del 2022 Concurrió a un almuerzo En el restaurante De Parrillas Argentinas Ubicado en la Avenida República de Panamá Lugar donde El fiscal Marco Guamán En presencia De Miguel Girau Isidro Recuerden que Habían dos asesores De Patricia Benavides Jaime Villanueva Miguel Girau Girau nunca fue a prisión Preventiva Era Es abogado No A él nunca lo tocaron Al único que metieron preso Fue a Jaime Villanueva Dice En presencia de Miguel Girau Isidro Le habría presentado A Oscar Nieves Abogado de Dina El Cilia Boluarte Segarra Recuerden este nombre Oscar Nieves Quien a su vez Le habría solicitado Que no se incluya A Boluarte En la disposición Que formalizaría La investigación preparatoria Seguida en la carpeta 43-2021 No solo Porque era probable Que Dina Boluarte Asuma la presidencia Que ascomida Todo esto Sinceramente Sino también Porque con dicha acción Era probable Que el fiscal a cargo del caso Iba a solicitar La prisión preventiva Contra los investigados Entre ellos Contra Boluarte Segarra Lo que perjudicaría A dicha vicepresidenta Entonces Jaime Villanueva Lo que está contando Es que Le presentan A Marco A Miguel Girau Al Presente El fiscal Marco Guamán Le presentan A Oscar Nieves Y que Sabiendo Que quizá Dina va a ser La presidenta del Perú Tienen que Limpiar la cancha Como También dice Villanueva Pablo Sánchez Le limpió la cancha A Vizcarra Archivando chinchero O sea Se dan cuenta Esto es lo grave Para mí Que En la fiscalía Deciden Quien sale libre Quien no Quien es presidente A quien lo A no A quien lo Lo colgamos Le ponemos la guillotina A quien no Todo dependiendo De que Porque eso está contando Jaime Villanueva Y la procuradora Hace bien Porque tienen que Investigar O sea Rafael Vela Tiene que contar Que rayos Pasó En esa reunión Girau También tendrá Que ser llamado Y dice Conforme lo narrado Villanueva Barreto Él tenía conocimiento Del estado situacional De la investigación Seguida contra Boluarte Segarra Por cuanto en la misma Respuesta a la pregunta 11 manifiesta Rafael Vela Ya me había comentado Que eso estaba Por formalizarse Y que iban a ser Incluso pedido De prisión preventiva Es por ello Que ante el presunto Pedido efectuado Por el abogado Oscar Nieves Acude donde Rafael Vela Barba Es así Que en las coordinaciones Efectuadas entre Barba Y Villanueva El primero Se había comprometido A hablar con el fiscal Richard Rojas Para que no se formalice La investigación Contra Dina Boluarte Inclusive le habría señalado Que iban a desacumular La investigación Entonces Abro comillas Yo hablo con Rafael Vela Y le digo Lo que Oscar Nieves Me había dicho Lo que Rafael Vela Y me indica Que le va a decir Al fiscal Rojas Que era el que llevaba La investigación Era que desacumule La investigación De tal manera Que formalice Contra unos Y la deje a ella En investigación preliminar Incluso me dijo Mira Ha llegado O sea Eso le dice Vela A Jaime Villanueva Miren lo que le dice Eso es todo Relato de Villanueva Por si acaso Fiscal Vela Y por si acaso Fiscal Pérez Hoy día Les voy a contar Lo que ellos Están hablando De este programa Y la deje a ella En investigación preliminar Incluso me dijo Mira Ha llegado Información De la UIF De la Unidad De Inteligencia Financiera Fuerte Contra Dina Boluarte Por el tema Del club Apurima Entonces La vamos a desacumular Yo la voy a seguir Teniendo acá El citado testigo Manifiesta Que dicho pedido Se habría cumplido Por cuanto efectivamente Richard Rojas Pide prisión A Vladimir Cerrón Aguido Bellido Y otros Pero no A Dina Boluarte Solamente Para precisar De esta reunión De la desacumulación Y todo será En octubre Del 2022 Ahora bien Para dar cumplimiento A lo requerido Por Jaime Villanueva Barreto El fiscal Rafael Barba Habría solicitado A cambio Que será la posibilidad Que Boluarte Se agarra Habilite un código AIR Para que se habilite Un puesto de fiscal Supremo Escúchenme Vela se muere Se moría No va a poder ser Fiscal de la nación Pero se moría además Para ser fiscal Supremo Pero por la edad No podía Vela ¿Va a poder algún día Ser fiscal de la nación? Negativo Señores No puede Tiene ya demasiados Demasiadas vigas Sobre su cabeza Que se va a tener Que investigar No solo eso Porque Vela Cuenta Perdón Jaime Villanueva Cuenta además Todo lo que Todo lo que él sabe Sobre Vela Y Aneta Lavera Que también lo tengo aquí Y todo eso Lo ha narrado Villanueva ¿Quién era Villanueva? Uno de los mejores amigos De Vela En la fiscalía ¿Cómo haríamos? Uno de sus patas Lo está denunciando Estando a la descripción Realizada por el mencionado testigo Se aprecia A título de sospecha libre Dice la procuradora Que el presunto compromiso Asumido por Vela Barba Así se habría cumplido Por cuanto revisado Las actuales Actuaciones procesales Realizadas en la investigación Seguida en la carpeta fiscal 43-20-21 Se advertiría Que el 10 de noviembre Del 2022 A través de la disposición Fiscal número 24 El fiscal Richard David Rojas Gómez Titular del tercer despacho De la primera fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada en delito De lavado de activos Dispone la formalización Y continuación De la investigación Contra una parte De los investigados Entre los cuales No se encontraría La ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segarra A pesar de que Dicha persona También se encontraba Como investigada Conjuntamente Con sus procesados Vladimir Roy Cerrón Rojas Y otros Entonces pregúntense ¿Por qué no la metieron A Dina? Porque se reunieron Antes Según Jaime Villanueva El fiscal Guamán El abogado de Dina ¿No es cierto? Y el asesor Y le dijeron Oye, ¿sabes qué? Dina es probable Que se aprecie ¿Cómo haríamos? Hay que limpiar la cancha Hay que desacumular Por favor No le pidas presión Pero entidad No hagas nada Contra Dina Eso es lo que Se está narrando Acá Y esto es grave Bueno Y entonces Se verifica Que a través De la disposición Número 25 Del 19 de diciembre El mencionado Fiscal Rojas Dispuso la desacumulación Lo que había prometido De la investigación Preliminar Seguida en la carpeta Y en el extremo Seguido Contra Dina Boluarte Se agarra A efecto De que dicha causa Sea conocida En carpeta aparte ¿Qué tal? Bueno Es muy largo Solo les quiero Vamos a ¿Te parece Ir al A los A los Actos de investigación A realizarse? ¿Estamos ahí Rolo? Ya Muy bien ¿Qué va a hacer la procuradora? Recibir la declaración Testimonial De Jaime Villanueva De Marco Guamán De Miguel Girao Vaya por fin La declaración Testimonial Del fiscal Richard David Rojas ¿No? De Oscar Abraham Nieves En fin Y Y se solicita Un informe documentado A la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada En lavado de activos Entonces Ella quiere Los descargos De Ernesto Vela Barba Por lo tanto Por todo lo expuesto Porque son varias páginas Que no les voy a leer todo Solicita usted Señor Fiscal Supremo Se disponga La apertura De la investigación Preliminar Solicitada Con relación A los hechos Invocados Así como Los actos De investigación Solicitados Y aquí hay una Recatafila De personas A las que La procuradora Va a investigar A señor Vela Francamente Por Por el Vamos a la página 12 Acá Porque Conductas Atribuidas Y a esto Quería llegar Se le atribuye De repente Puedes poner Un rolo en la pantalla Se le atribuye A Rafael Ernesto Vela Barba En su condición De fiscal superior Coordinador De las Fiscalías De lavado de activo La presunta comisión Del delito de tráfico De influencias Agravado Toda vez Que habría Presuntamente Invocado Influencias reales Entre Jaime Javier Villanueva Barreto Ex asesor De la fiscal Patricia Benavides De la fiscal De la nación Y Oscar Nieves Vela El abogado De la entonces Vicepresidente De la república Dina Ercilia Boluarte Segarra Con el ofrecimiento De interceder Ante el fiscal Richard Rojas Del tercer despacho De la fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada En delitos De lavados de activos Que habría estado A cargo De la investigación Por el presunto Delito de lavados De activos Y otros Contra Boluarte Segarra Bueno Y que era Lo que Digamos La oferta Que no formalice La investigación Contra la citada Boluarte Segarra Que se desacumule La investigación Y continúe En etapa De investigación Preliminar Ello Con el Y esto está escrito Con el presunto Propósito Que pueda asumir La presidencia De la república A cambio Vela Barba Habría solicitado A Jaime Villanueva Y Oscar Nieves Vela Que intercedan Para que se habilite El código IRL Para que se habilite Un puesto de fiscal Supremo Alternativamente Se le imputa A Rafael Ernesto Vela Barba La presunta comisión Del delito Contra la administración Pública En la modalidad De patrocinio Ilegal En agravio Del estado Por su presunta Participación En calidad De autor Bajo la calidad Funcionaria Del fiscal superior Coordinador De la fiscalía De lavado de activos Toda vez que se habría Aprovechado Del cargo Que ostentaba Para presuntamente Patrocinar Intereses particulares En específico Habría sido De Oscar Nieves Quien habría sido Abogado Del entonces Presidenta De la república Bueno La situación De Rafael Vela Cada día Se complica más Y con estas Declaraciones Además De Como Rafael Vela Y Yaneta Lavera Habrían tenido ¿No? Comunicación Que está en ese Bendito celular Se le va a complicar La gran pregunta Del año Yo tengo muchas Preguntas Pero uno ¿Por qué Rafael Vela No sale En sus Acostumbrados Roadshow Mediáticos A aclararlo todo? Espero que lo aclare Sin victimizarse Por favor Que aclare Punto por punto Y segundo ¿Por qué El gerente Peritaje No deslacra Mañana El celular De Yaneta Lavera? Eso es lo que me pregunto Voy a ir a la pausa Hoy día Voy a Invitar Al señor Rafael Velaúnde Llosa Que es el presidente Del partido Libertad Popular Y que ha puesto El grito en el cielo Por varias cosas Por todo lo que está pasando Realmente Está tuiteando Fúrico Y luego Y luego Les voy a contar Bueno El tema del día Entre otras Son los relojes Los relojes De la señora Dina Boluarte Que supuestamente Tiene más de un Rolex Bien Hace a gusto Sonday En preguntarse Si es Bamba O si es verdadero No importa La pregunta es ¿De dónde saca la plata? Para tener tanto Rolex En la muñeca Vamos a hablar de eso Y por supuesto Del fiscal José Domingo Pérez Que ha comenzado A atacarme Fiscal José Domingo Pérez Después de la pausa Le voy a contestar Muchas gracias Por ver mi programa Muchas gracias A Pedro Salinas También por estar Muy atento Les agradezco Sobremanera Después de la pausa Les voy a contar Ya regresamos Milagros Leiva Entrevista Llega gracias a Costamar Travel Agencia de viajes líder Con presencia en Perú Y Estados Unidos Sordera Experimenta la libertad De una buena audición Audifon ¿Quieres un auto? Crédito vehicular Caja primera Fácil y accesible Vete para acá Ahí te dejo en buenas manos Perfecto Crónicas de impacto Estreno Este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte La mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración Encuentra la opción De buscar canales Luego entras a Sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte Siempre lo mejor En un mundo donde la tradición Se encuentra con la belleza Llega el evento Que celebra la verdadera esencia De la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida Con esta hermosa cultura Este evento es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete y se parte De esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Porque donde todos Piensan igual Nadie piensa La única persona Que hace caer a Castillo Se llama Patricia Benavides Para desmitificar A una heroína Pareciera haber sido También desgraciadamente Inflada Por los propios medios Que a mí me parece Impresionante Lo que hicieron con Chávar Y lo que han hecho Con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados Que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente Nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente Y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas de impacto Estreno este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración En la pantalla 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 Luego entras a Sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte Siempre lo mejor En un mundo donde la tradición Se encuentra con la belleza Llega el evento Que celebra la verdadera esencia De la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida Con esta hermosa cultura Este evento es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete y se parte De esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Porque donde todos Piensan igual Nadie piensa La única persona Que hace caer a castillo Se llama Patricia Benavides Para desmitificar A una heroína Pareciera haber sido También Desgraciadamente Inflada Bueno Vamos a continuar Con el programa Tienes sordera Escuchas una cosa Por otra Tienes que subir El volumen De la radio O de tu televisor Bueno Audifon tiene la solución A tu problema De audición Tienen la mejor Tecnología alemana De hecho Ensamblan audífonos Personalizados Hechos a la medida Para todo tipo De pérdida auditiva En Audifon Se caracterizan Por tener especialistas Capacitados Para dar El mejor servicio Fabrican Prótesis auditivas En 3D Y las tienen listas En 48 horas Audifon está en Lima Y en las principales Ciudades del Perú Las citas Las puedes obtener En el número 983-402-173 Experimenta la libertad De una buena audición Muy bien Le voy a dar La bienvenida A nuestro invitado El señor Rafael Belaúndellosa A quien no veo Hace mucho tiempo Exministro de Energía Y Minas Del Perú Y por supuesto Presidente Del partido Que quiere llegar A la presidencia Del partido Libertad Popular ¿Cómo está usted? Estoy bien ¿Es verdad? Quiere llegar A la presidencia El partido Es claro Bueno Para eso Se constituye Un partido Pero antes que nada Bueno Gracias por invitarme Un gusto ver Después de tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que no lo veo Vamos a hablar De Marisol Perestello Y de todos sus De todos sus rivales Que están saliendo Pero antes Por favor Acompáñenme a ver Lo que está pasando Y también quiero saber Su opinión De los fiscales Del equipo Lavallato Bueno Sucede Que el fiscal José Domingo Pérez Se queja amargamente De que no tiene tiempo Él dice que no tiene tiempo Que bueno La vida le va ganando En fin Pero si tiene tiempo Para darle La entrevista Una entrevista Muy pausada Me ha encantado Verlo en ese tono De radio felicidad Hablando Tranquilo Como si fueran Pedro y él Locutores No lo he visto Gritando Ni con su megáfono En la puerta De la fiscalía Gritando De todo A los que Él considera Culpables Y hoy O bueno Ayer No sé cuándo Ha sido esta entrevista Pero la hemos Rescatado Porque el señor José Domingo Pérez Evidentemente Ataca Al fiscal Reinaldo Avia Y también me ataca A mí Ay fiscal José Domingo Pérez No sabe cuánto Me alegra Que me mencione Porque yo quiero Conocerlo hace mucho tiempo Uno de los personajes Que más quiero entrevistar Es usted Me parece que es un gran torero Muy buen torero Cuando escucha preguntas Me parece que no le repreguntan Siempre ha salido bien librado Y de verdad me parece muy histriónico Con lo cual es un personaje apetecible Para cualquier entrevistador Vamos a escuchar con detenimiento Lo que él dice Sobre su enemigo público ¿Quién? El fiscal Reinaldo Avia ¿Por qué? Porque Reinaldo Avia Dejó que Jaime Villanueva Hablara sobre él Sobre su amigo Rafael Vela Y sobre su amigo Gustavo Gorriti Escuchemos a Pedro Salinas ¿Qué rol está jugando El fiscal Reinaldo Avia En toda esta historia? Mire El fiscal Reinaldo Avia Ha tenido una actuación El héroe de Milagros Leiva Por cierto Mire Héroe Y no sé Para ella pues La fuente de información De muchos de los datos Sesgados Que ella está dando a conocer Está clarísimo Pero eso está re claro Doctor Pérez Y sería preocupante ¿No? Porque Una diligencia Era una declaración Del ex asesor De Patricia Benavides Jaime Villanueva Que Debió ser abordada Para que Le preguntaran Sobre aspectos De la propia gestión De Patricia Benavides Se convierte En una suerte De persecución Para el periodista Gustavo Gorriti Y también Para los fiscales Del caso Lavajato Rafael Vela Y Mía Y en lugar De preguntar Respecto A Quienes han sido Los otros fiscales Que han coadyuvado A la gestión De Patricia Benavides Más importante Para el fiscal Reinaldo Avia Preguntarle Que hacía El señor Gustavo Gorriti En el año 2017 Que hacía El fiscal Pérez En el año 2017 Rafael Vela Es decir Yo creo De que Reinaldo Avia Muestra Lo que Él mismo Se calificó En un programa De Milagros Leiva Para él La lucha Contra la corrupción Era un gran fiasco Una gran farsa Y lo sigue siendo Hasta ese momento Habían 62 portadas Difamatorias De Expreso Y La Razón En contra de usted Y en contra De Rafael Vela Y Willax Tenía Hasta ese momento Pues N cantidad De horas Dedicadas A difamarlos Y dice Vela Es una campaña Abiertamente Demoledora Y coincide Que estos medios Son los que apoyan Permanentemente A la fiscal De la nación Nos Sacan portadas Nos sacan Noticias falsas Desinforman Fabrican chats Son metidos Con nuestra vida Personal Afectan A nuestras Familias Es decir Es una campaña Que lo que buscan Es que Claudiquemos De nuestra Labor Ay, ay, ay Bueno Entonces Primero Muchas gracias Por ver mis programas Todos los días Les agradezco Tanto a Salinas Que se ha contagiado De Rosa Palacios Porque ya más Desinformador No puede ser Y además Él ahora está En mi cerebro O sea que Pedro Para ti un fiscal Es tu héroe No sabía Para mí Ningún fiscal Es mi héroe Por si acaso Si tengo héroes Y varios De hecho Por sobre todas las cosas Mi madre Que me sacó adelante Y bien sacada adelante La adoro a mi mamá Ella es mi heroína Mi papá Que es un roble Que sigue luchando Contra el cáncer Va a cumplir 95 años Pedro Que tal Él si es mi héroe Y por supuesto Mis mellizos Un fiscal Pedro vuelve a nacer ¿Cómo un fiscal Va a ser un héroe De una persona? No los entiendo Pero claro Él con su pinky friend ¿No? Bueno Entonces vamos a hablar Tranquilos O sea que Reinaldo Habia José Domingo Pérez Me da información Están locos Los dos El fiscal Reinaldo Habia Lo he visto Creo que una sola vez O dos veces Ya ni me acuerdo En una radio No sé De verdad Estoy perdiendo la memoria Pero aquí Si lo he visto Cuando lo he llamado Para preguntarle Por algo que te atañe Pedro Por el celular Que fue allanado A Yaneta Lavera ¿Y por qué? Porque hay un run run Espantoso Que en ese celular Y lo cuenta además El propio Jaime Villanueva Que por la investigación Que se te sigue a ti Te allanaron a ti Y le allanaron A Yaneta Lavera Y en ese celular Habría información Muy comprometedora ¿Qué tal? El propio Jaime Villanueva Dice que Rafael Vela Me daba las noticias Dentro de lo que se dice Desde dentro Del jurado nacional De elecciones Entonces claro Para Pérez Qué horror ¿No? Cómo Reinaldo Habia Deja que hable Jaime Villanueva Perdón Cómo es posible Que no le pregunten Por los otros fiscales Esta es una persecución A Gustavo Gorriti Esta es una persecución Para mí ¿Por qué quieren saber Lo que hacíamos Yo y Vela En el 2017? ¿Cómo que por qué? Todos queremos conocer El acuerdo de Odebrecht O sea No podemos retroceder Sobre los pasos Cuando hay alguien Que está contando Que hay cosas raras Si el propio Jaime Villanueva Ha dicho que usted Le hizo un cerco político A Alan García El propio Villanueva Ha contado que a usted Lo llevaba A la casa de Gorriti Francamente Podemos seguir Viendo lo que Lo que Ah pero Tengo que preguntarle A Rafael Vela Hunde Yosa Que se llama Tocayo Rafael Vela Vela Hunde De verdad Vela y Vela Hunde Bueno ¿Qué piensa usted De los fiscales Lavallato? ¿Qué piensa hoy usted De Vela y de Pérez? Yo en general He sido siempre crítico De cómo se ha llevado La cuestión de Odebrecht En el Perú Odebrecht Es la gran corruptora Del Perú Y A diferencia De los otros casos Por ejemplo Que estos fiscales Y los jueces Con los que ellos Han trabajado Han sido pues muy caneros ¿No? Metían a todo el mundo A la cárcel Tres años Tres años Y a veces Tres años Y más Al final Han salido todos Hasta el día Sin acusación Fiscal ¿No? Pero muy caneros Después negociaban Tu libertad Bueno Si un poco adherías Tu versión A la tesis Fiscal Bueno Eso es lo que dicen Que los fiscales Decían que tenías Que seguir la tesis Pero esa rigurosidad No la tuvieron Con Odebrecht Con Odebrecht Le dijeron Llévense su plata La corporativa Y la propia Váyanse Acá Acá no les dieron Impedimento Salía No les dieron Prisión preventiva No les embargaron Las cuentas Nada Lo lógico Como ha ocurrido Por ejemplo En Colombia Era que Los metan Orden de detención Les congelen Las cuentas Y contrató Y contra eso Negociar Bueno Si tú quieres salir libre Si tú quieres que te vuelva tu plata Me dices Que es lo que ha pasado El expresidente Toledo Y ha casi ido al revés Los han dejado que se vayan Que se lleven todo Y después han ido a decirle Oye por favor Ayúdanos ¿Cómo es esto De los codinomes? ¿Usted cree que Gracias a Rafael Vela Que es el coordinador Del equipo Lavallato Y a los otros fiscales A Odebrecht Le salió barata Estoy jugando con el apellido Yo creo que Odebrecht Ha hecho un gran Negocio En el Perú Con la justicia Y creo que Al final Era un acuerdo De impunidad Ahora Yo no creo Que esto sea Producto De la De digamos Algún hecho indebido Tipo corrupción Creo que es producto Del ego De la vanidad Y de la ineptitud Del equipo Lavallato ¿Por qué del ego? Porque han estado Sensualizados Con los sets De televisión Con las portadas Con el poder Mediático Casi Convertidos En actores Políticos Bueno Son actores Entonces Yo creo que Es muy importante Que regresemos A la normalidad En que la política Va por un lado Y la administración De justicia Por otro lado Y que esas cuerdas No se vuelvan A cruzar A cruzar Tengo que ir a la pausa Pero Rafael Vela Y José Domingo Pérez Aparecieron constantemente En las encuestas de poder Eran los Rockstar Batman y Robin Posaban casi Como los hombres de negro Como las películas En fin Pero más allá De la parafernalia Mediática Hay un pedido Que hasta hoy sigue Y lo hace El expresidente Alejandro Toledo Desde la cárcel Él está diciendo Todo Cada vez que puede Que quiere Que el Perú Necesita saber El acuerdo De Odebrecht ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que Debería hacerse público Y debería Porque al final Nadie lo conoce En detalle Pero lo que sí es evidente Es que hasta el momento Ha sido absolutamente Ineficaz Porque no hay Ninguna condena Todos los peces gordos De este Episodio Nefasto De la historia del Perú Están libres Y los principales Están en Brasil Gozando de su dinero Mal habido Con patente de corso Para seguir contratando Con el Estado Entonces Es una Digamos En Estados Unidos Había la ley Rico En virtud de la cual El segundo El tercero Los mafiosos De menor Graduación Llegaban A la fiscalía Para delatar A los cabecillas Al tiburón Y acá es al revés Los cabecillas Le han tirado De otro al mundo Y se han llevado Su plata Y se han ido Para el Brasil Tal cual Entonces es una cosa El mundo al revés Ya Vamos a la pausa Señor Belaúndellosa Entonces Estamos analizando Lo que pasa En el Ministerio Público Y también Por supuesto Vamos a analizar Lo que pasa En el Parlamento Regresamos Con Rafael Belaúndellosa Que a mí me parece Impresionante Lo que hicieron Con Chavarri Y lo que han hecho Con Benavid Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las ocho Los invitados Que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las nueve Lo aman Y lo odian El televidente Nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después De las diez Irreverente Y políticamente Incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración En configuración En configuración encuentra La opción de buscar canales Luego entras a Sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte Siempre lo mejor En un mundo donde la tradición Se encuentra con la belleza Llega el evento Que celebra la verdadera esencia De la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida Con esta hermosa cultura Este evento es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete y se parte De esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Porque donde todos Piensan igual Nadie piensa La única persona Que hace caer a castillo Se llama Patricia Benavides Para desmitificar A una heroína Pareciera haber sido También desgraciadamente Inflada Por los propios medios Que a mí me parece Impresionante Lo que hicieron con Chávar Y lo que han hecho Con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados Que todos quieren tener Milagros ley la entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente nunca Tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente Y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas de impacto Estreno este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Costamar Travel Agencia de viajes líder Con presencia en Perú Y Estados Unidos Sordera Experimenta la libertad De una buena audición Audifon Como van las cosas ¿Cree usted que La fiscal suspendida Patricia Benavides Puede regresar? Bueno En nuestro país Se está dando A conocer Puede suceder Así es Es el Perú Y que creo que Los que quieren generar Caos y crisis Para intervenir Las instituciones Van a procurar Que regrese La ex fiscal de la nación Que regrese La fiscal de la nación ¿Pero usted que cree? Puede pasar ¿No? Bueno Todo puede pasar Por eso le digo No hay No hay certeza De lo que Pueda suceder Mañana En esta institución De regresar Patricia Benavides Pues habrán Grupos de fiscales Que no No acepten La autoridad de ella Porque está manchada De corrupción Y que Desacaten Su mandato Que desacaten Su mandato Dice el señor José Domingo Pérez Si es que regresa Patricia Benavides A la fiscalía ¿Qué piensa Señor Rafael Belón? Bueno Yo creo que Así como Ha sido suspendida Si regresa Regresa con Con plena autoridad Y El ministerio público Es una institución Jerarquizada ¿No? Bueno Pero él llama prácticamente A la desobediencia La verdad De las cosas Que al menos Desde el 2014 Hay unas pugnas Unas luchas Intestinas En la fiscalía Horrorosas Diferentes bandos Y eso Ahora se ha mezclado Con intereses Del parlamento Entonces hay una especie De retroalimentación Donde el parlamento Se mete en la justicia La justicia Se mete En la política Y en el parlamento Y todo es un enredo Y una mugre Y en algún momento Ya tenemos que poner orden Y que los plazos Se cumplan Y elegirán pues A una fiscal O a un fiscal Que no es el agrado De un grupo Habrá que esperar Y cuando piensa Su periodo Vendrá otro Y hay que retornar A tener respeto Por las instituciones Y por los plazos Y entender que la democracia También es respetar Cuando gana El que no me gusta Ya Pero también Creo que En el ministerio público Nos tienen que dar Serias explicaciones De que Qué rayos pasó En el caso Lavallato Son casi siete años Y donde ningún tiburón Está condenado Parece muy difícil Que lo vaya a estar Porque todos ya gozan De acuerdos Alejandro Toledo Está a punto de salir El caso más redondo Diría que es el de Toledo Que vino por el escándalo Original del Brasil O sea El tema de Toledo Se conoce Porque Lavallato Estalla por la corrupción De Petrobras La petrolera Brasilera Y a partir De esas investigaciones Viene el dato De Toledo Y ese es el único Que ha caído Pero De lo que es Productos De las investigaciones Locales Salvo Pues algún Viceministro No Pero donde están Los ¿Dónde están los Hombres fuertes De las constructoras? Están libres Sí Y yo creo que se priorizó Perseguir algunas Figuras políticas Y a cambio de eso Le han entregado Impunidad O Exoneración De toda culpa A todo el mundo Pero al final No se ha logrado En concreto Pues nada Bueno Graña Miró Quezada sale libre Porque mata a Nadine ¿No? Sí, bueno Y el tema De los aportes De campaña Yo creo que va a tener El mismo ¿Usted cree Como Jaime Altaos Me dio una entrevista En el comercio Que justamente La recuerda El señor Pérez En esta entrevista A Pedro Donde Jaime Altaos Cree que Todos los casos Que han sido abiertos Por aportes De campaña Tienen que ser cerrados Porque no fueron Se le ha caído El teléfono Perdón Bueno Porque no fueron En su momento No eran considerados Delitos Y él cree Que esos casos Deben de ser cerrados Porque llevaron A una persecución Política A través de la justicia ¿Qué piensa usted? Yo opino igual Yo creo que El recibir Aportes De campaña No constituyen Delito De activos Al menos ¿No? Es Digamos que Un partido Que se llama Partido Nacionalista Reciba dinero O de Venezuela O de una corporación Petrolera O constructora Brasileira Es algo Digamos lamentable Patético Indigno Bueno Y lo han querido esconder Que una fuerza Política importante Reciba Tres millones De dólares En efectivo Y que los quiera esconder Y para eso Los pitufean Eso en sí No es la bautio Si es que El origen Del dinero No es ilegal O deber Pero ¿Y qué tal Yo le doy plata A usted que es candidato A la presidencia Y luego le cobro La factura? ¿Cómo haríamos? Habría que configurar eso Pero el aporte en sí De alta Uno cree en la presunción De culpabilidad Claro Los aportes Por sí solo No constituyen Pues lavado De activos Entonces ¿Para usted qué son Estos años perdidos? El PPC A ver ¿Qué hijo ha estado presa Tres años? Ollante y Nadine Han estado presos Yo creo que En esos dos casos Fue un Abuso de autoridad Abiertamente Y en el caso De Ollante Y Nadine Ni bien salieron Les embargaron La casa Entonces tuvieron Que irse con sus hijos Después de nueve meses De prisión Tuvieron que abandonar La casa Porque les embargaron La casa Bueno la casa Ha sido trasladada Una de las hijas Claro Ya ahora Me están diciendo En Twitter Y está bien Se lo voy a recordar Gracias además Por hacerle preguntas públicas Al señor Rafael Belaúndellosa Usted habla De que se tiene Que conocer El acuerdo No es cierto De Odebrecht Pero le dicen Pero ¿Cómo habla así usted Si su Si su aliado ¿No? Su pink intelectual No sé cómo lo llamará Pedro Cateriano Que ha fundado El partido Que usted lidera El partido Libertad Popular Fue un barrista Bravo de los fiscales Así le están diciendo Y que además Él apoyó La no divulgación Del acuerdo ¿Cómo podemos entender Su criterio Versus el de Cateriano? Bueno el tiene su criterio Yo tengo el mío Pero digamos Pedro no está Ni remotamente Involucrado En nada de esto No, no, no Están preguntándole Por los Por los puntos de vista No, pero no somos Pues si a meses Ni Tenemos Muchas coincidencias En el plano económico En la visión Del futuro Del Perú Pero en el acuerdo De Brecha Hay un Pero en este tema En este tema Y en algunos otros Y en un partido político No es pues un club De amigos ¿No? Somos gente Que tenemos intereses Ideológicos O ideas ideológicas Comunes Pero no es una Digamos No es una No es un dogma Claro No es una religión Pasemos a otro tema ¿Su reloj es Rolex? Yo no sé nada ¿Qué reloj es? Uy No veo No veo Bueno Un zenith Un zenith Ya bueno Pero lo tiene ahora Que es candidato ¿Qué piensan los relojes De la presidenta? El El 14 mil dólares Pues me pareció Una locura Los noticieros Han pasado De que hasta Algunos cuestan 30 mil dólares Sería lamentable ¿No? Porque El Empezaría a tener Sentido eso De no más pobres En un país rico ¿No? Claro Y ahí están ¿Usted tiene Rolex? Empiezan por casa No No, no No tengo Rolex Pero Yo presumo Que son Digamos Bambasten ¿No? ¿Usted cree que es bamba? Eso también piensa Que es autochone Yo creo Pero sería peor Igual ¿No? Que una presidenta Utilice algo bamba Pero Es que sería inexplicable Que sean ¿Y qué tal si le regalaron? Es que un presidente Ningún Ni ningún alto funcionario Público Debería aceptar relojes Que valgan Totalmente de acuerdo Pero ¿Qué hace tanto Rolex En la mano de la Y salir en público Con el reloj Así Fidel Castro Tenía dos ¿No? Usaba dos A toda la gente de izquierda Le encanta lo otro En uno tenía el horario De sus patrones De Moscú Y en otro El horario De la banda Ay señor Rafael Pero ¿Quién se lo había regalado? Su patrón de Moscú En fin Ahora El señor Rafael Belagón de Llosa También ha sido demasiado Cáustico Con lo que está pasando En el Congreso Y razón no le falta Vamos a ver a la señora Mucha sueldo Que decía Vamos al cajero Vamos al cajero Yo necesito medicina ¿Para quién era? Para Alberto Una de las visitadoras principales De Alberto Fujimori Es más En fuerza popular En interna Dicen que es La Pinky Friend La amiga favorita De Del chino Yo no lo sé La he querido entrevistar Mil veces Pero por fin hoy día La han desaforado ¿No? Vamos a ver a la señora Cordero Jontay Soy hija Hermana Y familia Sufre conmigo No ha sido aprobada El primer punto Del proyecto De resolución legislativa Del Congreso Que acusa A la señora María Del Pilar Cordero Jontay En su condición De congresista De la República ¿Cuántos mochas sueldos Ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades Hemos cometido nosotros Como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? Es increíble Como entre mochas sueldos De este Congreso Y que no somos todos Porque también hay que aclarar No todos somos ladrones Están protegidos Ha sido aprobado El segundo punto Del proyecto De resolución legislativa Del Congreso Que suspende La congresista María Del Pilar Cordero Jontay Mientras dure La investigación Ya me sancionaron Con la mayor sanción ¿Cuántos mochas sueldos Ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué todo el ensañamiento Contra una parlamentaria Que ya ha sido sancionada Cuatro meses en el Congreso? Soy hija, hermana y familia Todos somos iguales Con el señor Bueno, entonces quiero saber La opinión Ah, como hubo un escándalo Por supuesto en las redes Porque los congresistas No la inhabilitaron No la desaforaron Ni la suspendieron Luego dijeron No se reconsiguiera Bien cínicos también De verdad Pero su opinión Su opinión nos importa Bueno, esto es un caso De extorsión ¿No? Porque es A cambio de no votarte Te robo la mitad O la tercera parte O el 30% Correcto De tu sueldo Entonces es una práctica Extorsiva A partir del poder Que tiene el congresista Sobre su empleado Y se repite Por lo menos En 12 parlamentarios Y según lo que yo He estado indagando Es una práctica Muy extendida En la administración pública Entonces algo se tiene que hacer Porque esto pasa En municipalidades En ministerios En organismos Públicos Descentralizados En superintendencias Entonces debería haber Una especie de línea Segura Gratuita Y un sistema De investigación Para que la gente Pueda denunciar esto Cordero Contay Se queja amargamente Dice yo soy madre Hija Hermana Sobrina No sé Amiga Las víctimas De estas extorsiones También son hijas Madres Hermanas Y Es decir También tienen parientes También tienen parientes Entonces Esta señora Incluso cuando fue parlamentaria De la vez anterior Tuvo una denuncia En el mismo sentido Entonces Esto es ver Llegar la política Como un medio Para Depredar El erario nacional ¿No? Llegar Como Ese concurso Que había Que tenía cinco minutos En el supermercado Para meter en el carrito Todo lo que puedas Entonces Están con una voracidad Insaciable ¿No? Una especie De un tiburón Comiendo en una pecera gigante Y eso se va a resolver Todo lo que pueda Porque se acaban los cinco años Y quizá No tengo más chance Ya, pero ahora hay reelección Y hay bicameralidad ¿Se va a resolver con eso? Al menos El elector Ahí tendrá La potestad Pero Para parlamentarios Entiendo Los que van a ser diputados No van a poder volver Tendrían que postular El Senado Digamos ¿No? Pero son mucho menos ¿No? Yo Particularmente Estoy a favor De la reelección De los congresistas Porque históricamente Es menos del 13% De los parlamentarios Que logran la reelección Por más que antes Era permitida Siempre ha sido Un porcentaje muy bajo Los que logran Relegirse ¿No? Si algo le preocupa Señor Belagón de Llosa Y tengo que decirlo públicamente Porque bueno Sigo a todos los políticos En Twitter Y leo sus tweets Es la inseguridad ¿No? Usted se ha quejado Amargamente De cómo están matando A los peruanos Hoy día No sabemos Qué va a pasar Y Rolo Cuéntame Qué anda ocurriendo En el Congreso En vivo Pero Víctor Torres ¿Tiene que ser censurado? ¿Debe irse a su casa? El ministro Que según la presidenta No tiene pico de oro Bueno Lo que está ocurriendo Es que el país Está siendo rebasado Por organizaciones Criminales Algunas domésticas Otras que han llegado De fuera Y por la proliferación Pues de estas economías Ilegales Como la minería Ilegal Que tiene Pues su centro De lobby En el Congreso De la República ¿Usted cree que los Mineros ilegales Hacen lobby En el Congreso? Yo creo que ahí Tienen varios representantes Yo creo que financian Buena parte de la política No solo La congresal La municipal A nivel distrital Es decir Hay una enorme Economía sumergida Que mueve Más de 10 mil millones De dólares Al año Es la actividad Ilegal Más grande Del Perú Superando incluso Al narcotráfico Entonces Esto está descomponiendo A la sociedad Entonces lo que tenemos Que hacer es actuar Con firmeza Para sacar Debajo de la alfombra Todo esto que ocurre Y ponerlo sobre la mesa Y lo que ha hecho el Congreso El día de hoy En ese sentido Es muy malo Porque es Prorrogar Esta especie El limbo Donde no se formalizan Pero tampoco Pero siguen con el reino Hablando de los mineros Ilegales Claro Entonces El Congreso Ha dado hoy día Una ayuda enorme A la inseguridad ciudadana A la proliferación De las mafias Ha fungido En el caso Digamos Y viéndolo ingenuamente De tonto útil ¿No? Pero Realmente ha sido cómplice De la inseguridad No Totalmente de acuerdo Y hablando de los Víctor Torres Me dice Rolo Que está pidiendo perdón En el parlamento ¿Usted le perdona Al ministro del interior? Yo lo que creo Es que es una situación Que lo viene rebasando Perdón No sabe ni dónde está parado Pero estamos en esto Desde Al menos Desde que llegó El profesor Pedro Castillo ¿No? Y Y Y los gabinetes Que él trajo Y el vacío Del poder De poder Absoluto Y una policía Que está Mal equipada Poco empoderada Pero eso es asunto De vida o muerte ¿No? No respaldada Entonces tenemos Que por un lado Esto comienza Por un aval Político Claro Inequívoco Hacia las fuerzas Del orden Un marco legal Que les permita actuar Y después respaldar Lo que se dice En hechos Hay métricas Por ejemplo Un patrullero Cada 50 cuadras En Lima Hay un déficit Como de 2 mil O sea hacer En lugar de hablar Hay que ver Cómo se incrementan Los policías Hoy se calcula Que solamente Un tercio De los efectivos Policiales Están dedicados Al tema De la inseguridad Ciudadana Entonces hay que ver Cómo se aumenta No es cuestión De formar Nuevos policías Porque eso Entre los que se forman Y entran Y los que pasan Al retiro Eso daría Como 4 mil Al año Muy bien Y si faltan 40 mil Esto nos demoraría 10 años Hay que ver Métodos Por ejemplo ¿Por qué en la Javier Prado Hay 200 policías Dirigiendo el tránsito? Porque va a pasar Dina No se puede tener Otro tipo de personal Dirigiendo el tránsito Y esas personas Hay que tomar Las riendas Y eso pasa Por la decisión Política Y más que el ministro Por la misma Presidente En 30 segundos La acusación Constitucional Contra Vizcarra Por el caso Richard Swin Voy a ver No conozco El detalle Me parece Un caso Más folclórico Yo creo Que la acusación Vinculada Al hospital De Moquegua Es una acusación Seria Según tengo entendido Hay información Muy sólida Al respecto ¿El camino De Vizcarra Es la cárcel? Yo creo Que Más que Sin Individualizar En alguien El camino De todo funcionario Público Que Roba dinero O coimea Tiene que ser La cárcel Si ese es el caso De Vizcarra Tendrá que ser la cárcel Muy bien Me ganó el tiempo Gracias Lo voy a volver A invitar Me dicen En las redes Que no es Un verdadero Rolex Que creen Como Rafael Velagón De Yosa Que es un fake Que además No tiene la esfera Plana Bueno Yo de Rolex No sé queridos O sea Voy a investigar Cómo es bien Un Rolex Pero La presidenta Tendrá que decirnos Pues si es Bamba O no ¿Por qué tiene tanto Rolex? ¿O quién se lo ha regalado? Ahora quizás se lo regaló Taro O Nicanor Sabe Dios Lo compró en la cachina Ya sería el colmo Hasta aquí hemos llegado Muchas gracias Ahora es tiempo Del programa Beto a saber Cuando toca Toca Y ahora le toca A la Juntai Me acosa por teléfono Yo pregunto ¿Quién eres? Es para que pagues La mitad De tu sueldo De ver Vamos al cajero Vamos al cajero Chora, 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 chora La chora María Vendí mi carro Mis alajas Y me cuenta Quién ve Vamos al cajero Vamos al cajero La roba sueldos La roba sueldos María Cordero Juntai Eso vamos al banco Vamos al banco Y lo necesito ahora Tampoco voy a pasar Infocor Si no termino yo ¿Quién quiere que te digan Más de mis deudas? ¿Quién quiere que te enamores? ¿Quién quiere que te lo numeren? ¿Quién quiere que te saquen Todas las cuentas del banco Para que veas cuánto debo? Buenas noches Buenas noches Hoy día hemos empezado con música Porque la verdad es que Cuando las cosas están Así de ófricas en el país Más vale tomárselo Con un poco de humor Vamos al cajero Compite para la frase El año ¿No? Porque la señora Juntai A pesar de sus lágrimas A pesar de sus lágrimas de cocodrilo Trataba permanentemente De quitarle una tajada De sus emolumentos A los trabajadores Y hoy como sabemos Se le ha sancionado Se le ha suspendido Más no se le ha inhabilitado Que hubiera sido Lo que se merecía Por la sinvergüencería Y el desparpajo Con el que Llamaba a sus trabajadores A quitarles su dinero El dinero que honradamente Se ganan con su trabajo Vamos a ver lo que pasó En el Congreso Donde como ya a esta hora Todos sabemos Primero se le blindó De la manera más descarada Y luego Gracias a la petición Del partido Avanza País Se volvió a votar Y finalmente Algunos que habían Habían apañado La conducta delictiva De la señora Juntai Retrocedieron Enmendaron su conducta Y votaron En el sentido En el que La decencia Y la honestidad Aconsejaba Vamos a ver Lo que ocurrió En la votación En el Congreso Adelante Han votado a favor 52 señores congresistas En contra 8 Abstenciones 21 más A favor Flores Ramírez Ha sido aprobado El segundo punto Del proyecto Resolución legislativa Del Congreso Que suspende La congresista María del Pilar Cordero Juntai Mientras dure La investigación Bien Me acaban de corregir He cometido Un error Si se le inhabilitó A la congresista Y está aquí Con nosotros Alguien que ha Seguido Minuto a minuto La votación Y que además Ha manifestado Su indignación Ante este espíritu De cuerpo Mal entendido De algunos Congresistas Que probablemente Creen Que al sancionar A uno de ellos Están contribuyendo Con el Desprestigio Del Congreso Cuando es exactamente Todo lo contrario Antes de darle Bienvenida A nuestra invitada Vamos a escuchar Las palabras De defensa Desesperada De la señora Juntai Que apeló Al altísimo Apeló A la igualdad Ante nuestro señor Pidió un voto De conciencia Y eso es lo que consiguió Un voto De conciencia Escuchemos En estos días Me he visto En la obligación De incumplir Mi descanso médico Cuestionado Por algunos Para poder afrontar De manera presencial Un segundo proceso Que busca Nuevamente Nuevamente Queridos hermanos Una suspensión Con mi persona Presidente Ya me sancionaron Y con la mayor sanción Ciento veinte días Cuatro meses Estoy suspendida De mis funciones Por los mismos hechos Pero esta vez Se busca Desaforarme Suspenderme Indefinidamente Vulnerando Mis derechos Fundamentales Pero también Soy hija Hermana Y familia Sufre conmigo Por todo Este proceso A pesar de todo esto Presidente Me hago presente Y pido a mis colegas Un voto de conciencia Un voto de conciencia Porque La injusticia Extrema No es derecho La injusticia Extrema No es humanitaria La injusticia Yo creo Que debe ser El mejor valor De cada uno De ustedes Un voto de conciencia Porque Todos Somos iguales Para el señor Como cualquier persona De este país Tengo derecho A la presunción De inocencia Muchas gracias Eticas Palabras Y pésima Actuación De la señora Jontay Que cuando Dice que somos Iguales Para el señor Uno se pregunta Si se refiere Al señor Fujimori Sin cuya bendición No estaría Sentada En el congreso Esta señora Que jamás le ganó A nadie En su vida Su único mérito Fue Ser La asidua Visitadora De Fujimori En la Diroes Esa es la única acción El único logro Por el cual Se le recuerda A la señora Jontay Y muy probablemente Keiko tuvo que poner A la señora En la lista Por presión De su papá Pero la señora No solamente Trajo sus malas costumbres Al congreso Sino que trajo A su hermano Que es una joya Todavía De peores quilates ¿No? No se olviden Que el hermano El otro Jontay Estuvo Acudiendo A eventos Congresos Reuniones Para comprar Material de espionaje Para la mafia De Pedro Castillo Entonces Vaya Ejemplares Que nos pusieron En el congreso Estos hermanitos Jontay De verdad Ambos Han tenido Una conducta Vergonzosa Afortunadamente Ha sido Sancionada A pesar De este Histrionismo Ridículo Del que ha hecho Gala Y del alegato Que lee Que probablemente Le ha escrito Su abogado Es Un clásico En los En las noticias Policiales Que cuando Los ladrones Son atrapados Se ponen A llorar ¿No? Esa es la clásica Choro que atrapan Se pone a llorar Y APGF No se llama A los jefes ¿No? Es igualito Es lo mismo La única diferencia Que en este caso Desgraciadamente Está en un escaño Del Congreso Y de verdad Yo creo que La señora Jontay Debería convertirse En un símbolo De todo lo que No queremos En el Congreso Y En esta Limpieza Que necesitan Los primeros Interesados Deberían ser Los propios Congresistas Que se deprimen Cada vez que sale Una encuesta De aprobación Del poder legislativo En este momento Y con esta sanción Podría empezar Una verdadera Profilaxis Una verdadera Fumigación Derratización De este Congreso Que no puede caer Más bajo ya Vamos a Escuchar Con indignación Una vez más La conversación Realmente infame Que sostuvo María Cordero Jontay Con uno de sus trabajadores Presionándolo Y extorsionándolo Para ir A sacarle Plata Al cajero Esta señora Nunca se va a poder Librar De esta frase ¿Podrían poncharla Por favor? Señora María Jontay Si está viendo el programa Esta es la frase Que la va a llevar A usted A la celebridad Nadie La va a recordar Por otra cosa A partir de hoy Y en el futuro Esta frase Resume Su conducta Y resume Un tipo de congresista Que tenemos que eliminar Para siempre No podemos seguir votando Por delincuentes En este país Ya lo hicimos Por un presidente No lo hagamos Por un solo congresista Más Recordemos La conversación Extorsión De la señora Cordero Jontay Con su trabajador Adelante No es que no tengas Yo necesito Las operaciones No esperan Son personas Que me han ayudado En campaña O sea Yo ya quedé No puedes estar Mañana 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 Así no son cosas Pues eso no tiene nada que ver Esa plata es intocable Se le dijo De un comienzo Se le dijo Brand También lo ha dicho Es intocable Por eso Vamos al banco No te dio tiempo Vamos al banco Ahí tienes tiempo Vamos al banco Ahí en el mismo Yo creo que hay un montón de bancos No Es que no A ti te han depositado Tú tienes tarjetas de crédito Yo simplemente quiero que me cumplan Lo que queramos Nada más Vamos al banco Y lo necesito ahora Yo no puedo estarte diciendo A cada rato ¿Entiendes? Todos ponen a la persona Que le ayudaron Nadie te pone por nada ahí Tú estás por Brad Y nada más Y le pagas mal todavía Porque te portas mal conmigo O sea Todo lo que yo no todo Va a ser para dar ¿Y yo con qué pago lo de mi mamá? Así como tú tienes cuentas Yo también tengo cuentas Yo también debo Para la campaña yo me he empeñado Hasta mis alajas de oro Ya no me pongo nada de oro Todas están empeñadas Tengo que sacarlas Y lo que yo gasto en la campaña Y sigo gastando con la gente Yo no junto nada Ustedes por lo menos Tienen tus cuatro mil o cinco mil En el bolsillo líquidos De ahí sacan su gasto Pero los tienes seguro Yo ni eso cubro Ni siquiera eso me llega Porque todo es gasto ¿Y cuentas quién la ve? ¿Y quién es que te diga más de mi deuda? ¿Quién es que te la enamore? ¿Y quién es que te lo enumere? ¿Y que te saque todas las cuentas del banco Para que veas cuánto debo? Dentro de poco voy a pasar Infocor Si no termino yo Es calofriante, ¿no? Qué vergüenza ajena Escuchar a esta sujeta Qué vergüenza ajena Aquí nadie llega por nada Dice O sea, todos tienen que pagar su cupo Y si quieres te enseño mis deudas Voy a pasar a Infocor He empeñado mis alajas de oro Ay, qué pena Qué pena realmente En fin Vamos a conversar con nuestros invitados Están esta noche con nosotros María del Carmen Alba Y Juan Cheput Bienvenidos Gracias por estar en el programa Buenos días Hemos leído en las redes sociales Sus opiniones, María Carmen Y de verdad Debe haber sido difícil Asistir a este debate Y asistir a la representación teatral Tan mediocre Que interpretó la señora Jontay ¿Qué te produce escucharla de nuevo En esta grabación? Bueno, la verdad que hacía tiempo Que no escuchaba esa grabación Pero recordaba del momento Que la primera vez que escuchamos Que era clarísimo ¿No? Lo debamos al cajero Y lo que había pedido Al trabajador con el que conversaba Y que le exigía Que le diera parte del sueldo Y yo no sé Si los que estuvieron en el Congreso Se olvidaron por completo Los que votaron abstención Los que desaparecieron Los que votaron en rojo Y Que confunden la amistad ¿No? O el llevarse bien Con un congresista O un colega ¿No? Porque nos vemos todos los días O trabajamos en comisiones En distintos Temas Con lo que realmente Hizo María Cordero Pero hay algo que ella dice Que nos resulta Particularmente preocupante Ella dice Aquí nadie viene por nada Dando a entender Que todo el que entra al Congreso Tiene que pagar un cupo Todo el que entra a trabajar al Congreso Asesores Técnicos Tiene que pagar un cupo Como si fuera algo natural Nadie llega por nada O sea Yo te doy chamba Pero tú me das una parte de tu sueldo Bueno Así parece que trabaja ella Y hay muchos más Porque esto no es una excepción Por supuesto Podemos hacer una larga lista De robasueldos Y no es solo este Congreso Ha habido en varios Congreses No, sin duda Pero el que tenemos es Pero efectivamente Lo que pasa es que ahora Ha salido con la tecnología Y con los famosos Whatsapp Pero es indignante ¿No? Y es indignante además Que Sobre todo los congresistas Que Hablan de defender a los trabajadores Muchos Hayan votado También A favor De Para salvar a María Cordero ¿No? Y entonces Como siempre El doble discurso Ahora Yo los trabajadores Yo no entiendo Porque Si hay mucha suelda Eso hay porque Hay los trabajadores Que aceptan También este tema Deberían todos denunciar De simplemente No aceptar trabajar así ¿No? Porque la verdad que Probablemente no les queda más remedio Probablemente están chantajeados Pero No deben de permitir Esto Antes de Darle la palabra A Juan Cheput Quiero que veamos Lo que pasó En la votación Porque hubo una serie De marchas Y contramarchas Gente que votó Blindando A Jontay Y luego retrocedió Reconsideración La Efectivamente La reconsideración Planteada por Avanza País Ha sido providencial Y ha Y le ha dado A algunos congresistas La medida La medida Del escándalo Que esto constituía Porque quizás No se daban cuenta Lo que estaban haciendo Vamos a ver Cómo fue la votación En el caso De Rocío Torres Y Magali Ruiz Denunciadas también Por robarle sueldos A los trabajadores Ellas votaron A favor En la segunda Votación En la primera Votación Ni se conectaron La congresista Quira Alcarrás Votó primero En abstención Y luego En contra El congresista Guido Bellido Cambió De abstención A votar A favor A favor De la investigación Penal Luis Aragón Votó en abstención En ambas Votaciones Raúl Doroteo A quien acabamos De denunciar El lunes Último Porque también Le roba el sueldo A sus trabajadoras En el caso De él A trabajadoras Embarazadas Además Votó en abstención En la primera Votación Y en la segunda Abiertamente En contra Ya Sin ningún Tipo de disimulo Luego El congresista Alejandro Muñante De renovación Popular Votó Primero En abstención Y luego Cambió su voto En la reconsideración Para votar A favor De la investigación Increíblemente Los almirantes Jorge Montoya Y José Cueto No se conectaron No se conectaron No se conectaron Es decir No fueron a trabajar Porque no conectarse Implica Una inexistencia ¿No? Cuando hablamos De digna calle Y nos molestamos Porque viven En Estados Unidos Bueno Montoya y Cueto No viven En Estados Unidos Pero tampoco Trambea Ausentarse De una votación Tan importante Como esta Da un mensaje Estimados Almirantes La población Entiende Cuál es el mensaje Que ustedes Están dando Juan Buenas noches Nuevamente He leído Tus Tus opiniones En Twitter Y De verdad Creo que ya no se puede caer Más bajo ¿Hay más abajo Que esto? Bueno Lamentablemente No vemos el límite ¿No? Definitivamente Se ve un estado De descomposición Permanente Que no solamente Se manifiesta En este tipo De votaciones Sino también En la forma Como se expresan Algunos parlamentarios Que la verdad Ya es coprolálico O sea Es una cuestión Muy, muy, muy penosa Vamos a hablar de eso también Tenemos los que Ahora Lo que yo creo Es que mira Ha habido cierto blindaje ¿Por qué? Porque en el juicio político Que es la inhabilitación No se le ha inhabilitado Por 10 años Y esa era parte De la acusación A ver Si explicamos esto Porque yo he llegado Yo he llegado a esta mesa Creyendo que Solamente se le había Se le ha suspendido Se le había suspendido Y me dice Maricarmen Que se le ha inhabilitado Por 10 años No se le ha inhabilitado Entonces a ver Pongámonos de acuerdo Porque yo tenía Entendido Que solo se le suspendió ¿Qué es lo que ha pasado? Se le ha suspendido Pero no hay inhabilitación Por 10 años Eso se rechazó Eso es lo que tú me dijiste Maricarmen A ver Si se ha suspendido Mientras que esté Mientras que Claro porque mira En el proceso político Ah pero entonces No está inhabilitada No pero van No 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 es distinto Mira Hay dos cosas El juicio político Y el antejuicio político El juicio político Depende única y exclusivamente Del parlamento El señor es inhabilitado 10 años O sea 10 años Que fue lo que pasó Con Michael Urtecho En el año 2003 Y el antejuicio Por la misma razón además Por la misma razón Y el antejuicio Es cuando se le quita La inmunidad Y se entrega al fiscal Para eso necesitan Mayoría legal 50 más 1 Porque son 100 Sin la permanente Entonces eso se ha dado La parte de entregar Al fiscal Para que sea investigada Y para Y en el interin Se le suspende Que no es inhabilitación La recomendación De la subcomisión De acusaciones constitucionales Que llevó a la permanente Trataba de los dos temas Inhabilitarla por 10 años Que se le ha blindado Sin ver el referente De Michael Urtecho Y por otro lado Que pase a disposición De la fiscalía Entonces hay un blindaje En el caso De Michael Urtecho De la comisión Claro En el caso De Michael Urtecho Que debería ser el referente Que deben observar Los parlamentarios En el año 2013 Se le desafuera Del congreso Y se le inhabilita 10 años Por un delito Que cometió 6 años antes Y bastó Un especial En un par de dominicales Para que el congreso Procediera de manera Rauda Acá tenemos A muchos parlamentarios Y Mari Carmen Que yo conozco 30 años Casi 30 años Es la excepción Y me alegra Ser su amigo Porque es una persona Muy honesta No merecen No merecen pues Enturbiarse Con lo que está sucediendo Con una gran cantidad De parlamentarios Porque eso es una cuestión Que ya Ha degenerado Y En el caso De Michael Urtecho 10 años Se le inhabilitó Y el fiscal El juez Acaba de condenarlo A 22 años De prisión Que es lo que podría Pasarlo a esta señora Yontay Cordero Yontay Y a la esposa De Michael Urtecho Por cómplice 28 años De prisión Y ellos están Apelando Entonces Todos aquellos parlamentarios Que en estos momentos Gozan de un blindaje Momentáneo Tienen que empezar A mirar Con preocupación Lo que le está sucediendo En estos momentos A Michael Urtecho Porque ese es el destino En la fiscalía Sí, pero eso ha sido Claro Después de años O sea, efectivamente Se le Le hemos levantado El fuero Para que la fiscalía Investigue Y se le ha suspendido Mientras que esté En la investigación O sea, ya no va a ir Al Congreso Claro, pero El pedido De la permanente Era la inhabilitación Por 10 años Y eso no se ha dado Vamos a escuchar Lo que dijo El congresista Edwin Martínez Para tratar de defender Sin éxito Por supuesto A Cordero Jontay Él dijo Que se estaban Ensañando con ella Escuchemos ¿Cuántos mochazueldos Ha habido en el Congreso? ¿A quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades Hemos cometido Nosotros como congresistas? ¿A quién se ha sancionado? ¿Y por qué Todo el ensañamiento Contra una parlamentaria Que ya ha sido sancionada Cuatro meses en el Congreso? Dejen que la fiscalía Da su trabajo Y nosotros como congresistas Dediquémonos a legislar A orientar A nuestras autoridades Para que consigan presupuesto Y mejoren las condiciones De vida de la población Bueno La verdad es que No se entiende Esta defensa Cerrada El congresista Martínez Sí Sí Yo conversé con Con Edwin Lo que pasa es que Él pensaba Que ya se había Levantado El fuero Para El tema De la investigación Que eso iba a pasar Cuando se dio cuenta Que no Efectivamente En la reconsideración Él Apoyó la reconsideración Pero Lo que dije al principio Tenemos que separar El conocer La amistad Acá No nos puede dar pena Alguien Acá tenemos que ser Tajantes ¿No? Que si alguien ha cometido Un acto como este Y aunque haya sido Nuestra mejor amiga En alguna comisión Yo no tengo nada Contra María Cordero A mí me cae muy bien Yo la he conocido también ¿No? ¿Cuántas veces He conversado con ella? Pero lamentablemente Actuado mal Y acá Hay que separar eso Y la gente No se está dando cuenta Además Eso por un lado Por otro lado Está el blindaje De la gente Que también Tiene procesos Y que es El toma y daca ¿No? Lo cortí Y mañana por mí Lo concreto Lo concreto aquí Juan Es que Si no se le ha inhabilitado De Digamos De De manera De manera Tajante Dependía de hoy Ella va a poder Postular en el 2026 Y convertirse en senadora Y no va a haber ningún problema Porque con lo que demoran Los procesos judiciales En el Perú Por supuesto Nada le va a impedir Postular de nuevo Así es Ese es el gran problema Y además mira Es por eso la importancia Del juicio político ¿No? Y yo creo que el parlamento Debería entender Que tiene que generar Recuperar su credibilidad Ante la ciudadanía El parlamento En esos momentos Tiene un grave problema De legitimidad Es decir Que la gente Le reconozca autoridad Es por eso Por ese 5% De popularidad Que tiene el parlamento Por culpa de este tipo De individuos Señoras Señores Es que La propia Junta Nacional De justicia Se permite revelarse Durante dos días ¿No? Los desaforados Porque no tiene legitimidad Y no entienden La importancia De construirla Un parlamento Con tan bajo nivel De popularidad Le es difícil Imponer políticas públicas Y mira Y en el horizonte Se vienen acusaciones Constitucionales Contra congresistas Como Jorge Flores Que hay un audio Donde él le pide El 50% De los bonos A sus trabajadores Y luego dice Fue editado Y punto ¿No? Y el congresista Doroteo Que cuando le dicen Que su Que su personal Estaba en el hospital Dice Me importa un pepino No, no dice Me importa un pepino Dice Me llega el pepino Me llega el pepino Peor aún ¿No? Entonces Este tipo de comportamiento Obviamente Yo creo que hay buenos congresistas Felicito públicamente Avanza País En ese sentido De haber pedido La reconsideración Pero no debe quedar allí Deben avanzar más A la inhabilitación De estos personajes Porque como tú bien has dicho Son Con El financiamiento De mineros ilegales Y todo ese tipo de cosas Van a tener los recursos Para poder postular de nuevo Sin ningún problema Ha mencionado Doroteo A quien nosotros Denunciamos aquí El día lunes Pero Su jefe Que es el La cabeza visible De este grupo Nefasto De los niños Darwin Espinosa Pidió postergar El debate Sobre Jontai Porque dijo Que se encontraba En estado De salud Delicada Cito textualmente Tenemos entendido De que hay un certificado Médico Que la Digamos Congresista Ha presentado La mesa directiva No puede Creo yo Decidir Si acepta O no Un certificado Médico Porque Porque ya Está Digamos Certificado El médico Está diciendo Que la Congresista No puede Llegar O se encuentra En estado De salud Delicada No puede Es un descanso médico Presidente Es un derecho Constitucional Entonces yo creo Que Por qué no Hacemos Digamos Caso De ser Certificado Y postergamos Este Debate Bueno Con abogados Así Quien necesita Enemigos El certificado De médico Lo ha certificado Dice Vamos ahora Con Algo a lo que De manera Tangencial Te referiste Juan Dijiste que Por momentos El debate Llegaba a ser Coprolálico Y supongo Que te refieres A La A Alegato De la Congresista Rosángela Barbarán Que Para tratar De defender A su A su Colega El parlamentario Representante De los Peruanos En el exterior Lo recuerdo Por su chapa Pero no por su Nombre Juan Carlos Lizarzaburu Juan Carlos Lizarzaburu Que se refirió De manera Cobarde Y vulgar Al Al físico De su Colega Rosángela Hizo Una Comparación O aludió A un Ejemplo Que realmente Hizo que El nivel Del debate En el congreso Descendiera De manera Estrepitosa Citando De manera Supuestamente Textual Las palabras De Susel Paredes Convirtió Por un momento El debate En el congreso En una En una En una En una Conversación Digna De otro Recinto Por decirlo Elegantemente Vamos a escuchar Lo que dijo Rosángela Barbarán Citando A Susel Paredes Según Ella Yo Les he visto Yo Les he visto Refiriéndose Al miembro Viril De los Varones Del congreso Yo Les he visto A todos Y les puedo Decir Que la tienen Chiquita Disculpe ¿Eso no Tiene sanción? Eso lo ha dicho Eso lo ha dicho Por favor Ese es otro tema Ese es otro tema A discusión Presidente Ese es otro tema En discusión Por favor Presidente Lo digo Lo digo Porque estamos En el mismo contexto Bueno Hablando de contexto Falta el contexto ¿No? En la declaración Porque ella dice Como dijo Susel Paredes O sea No es ella La autora De la frase Y acá Está cortado De manera Un poco Un poco Malintencionada Rosángela No está diciendo Yo he visto Está diciendo Dice Susel Paredes Que ella ha visto Y que ella considera Que Que es totalmente Distinta La frase Igual Es una grosería Y Digamos No nos vamos a hacer Acá los del calzón Con bobos Pero Para esto Elegimos congresistas Mari Carmen Bueno Lo que pasa Es que El tema Que empezó Con Susel Evidentemente Efectivamente Ella Mencionó Lo que había dicho Susel Y que también En un momento También lo había dicho Kira Y ese Pero eso se dijo En una declaración A la prensa No se dijo En medio del debate ¿O sí? Susel Paredes Pidió la palabra En una sesión Y dijo Todos la tienen chiquita Eso fue En pasos perdidos Creo, ¿no? No, no, no Fue en pasos perdidos Claro Entonces Aquí están En un debate En un debate O en una discusión Sobre el tema De Elisar Saburu Y su Y su Ofensa A su A su colega De bancada Eso supongo que recordarás Fue a raíz Pero fue Sus comentarios Fueron a raíz De De Del tema De Elisar Saburu Claro A ver Para que la gente Para que la gente Que no No tiene El contexto Evidentemente El tema Vamos a recordar Permíteme recordar Elisar Saburu En una conversación Con uno de sus colegas Se refirió A el físico De su De su Colega De bancada Patricia Juárez De manera grosera De manera impropia Y Patricia Juárez Con justa razón Se enfadó ¿No? Y Hizo declaraciones Muy Muy severas Sobre lo que Había dicho Elisar Saburu Entonces ahora Rosángela Pretende demostrar Que hay Casos peores Y trae A la mesa De discusión Una Una Declaración De Susel Paredes En este sentido Con un Con un tema Que de verdad Está bien Para una conversación De chicos de barrio En una bodega Pero no para el Congreso Ese es el tema ¿No? Ese es el punto Creo Lo que yo creo Lo que yo creo Es que en el caso De Rosángela Barbarán Ella ha cometido Un lapsus Propio Del debate Parlamentario No lamentable Pero no es Su comportamiento Usual En el caso De la señora Susel Paredes Si Permanentemente Agrede A sus colegas Parlamentarios Yo la he visto En las redes En un teatro Insultando a los Parlamentarios Haciendo mofa En un programa De un teatro Creo que se llama Hablando Tonterías Algo así Entonces El comportamiento De ella Es Realmente Deplorable Con sus propios Colegas E inclusive Públicamente Yo señalé En su oportunidad Que ella merecía Estar en la comisión De ética Pues uno es Parlamentario Las 24 horas del día Durante los 366 O sea Cuando ella va Al programa Que se llama Hablando Huevadas Lo voy a decir yo Y se tira al suelo Y hace una serie De payasadas Porque en el fondo Ella es una clown Devenida Congresista Pero su Formación Es de clown Está De alguna manera Vulnerando El reglamento Del congreso No Porque ella puede Hacer eso Pero lo que Lo que no Lo que no está bien Es lo que ella dice Ella insulta A los parlamentarios Ahí inclusive Hablan de que Todos son ladrones Y ella se ríe Que si efectivamente Y cosas por el estilo Entonces Un parlamentario Tiene que ser Consciente Que su comportamiento También es referente Ante la opinión Pública Uno Tiene que exhibir Cierta Responsabilidad Autoridad En cualquier momento Donde se desempeñe Y si bien es cierto Ella puede ir Si desea A un teatro Pues así como Se critica El lenguaje Que puede tener Rosángela Como producto De un lapsus En el caso de ella Es sistemático Y ante el público Ofendiendo a sus colegas Ella puede reírse Jugar Bromear Cantar Bailar Lo que ella quiera Sin ningún problema Pero ahí ella está insultando Y avalando los insultos Contra el parlamento ¿No? Susel Paredes Se disculpó Con el congresista Liz Arzaburu Pero sus disculpas No fueron aceptadas Veamos Yo he pedido disculpas Con sentimiento Con dolor de corazón Como decimos Las católicas Me alegran Me alegran Me alegran las disculpas De la congresista Paredes Sin embargo Con ello Acepta su responsabilidad Yo no acepto Las disculpas Bruto E idiota No son opiniones Son insultos No sé en qué parte O sea Si las Las ofensas Se tamizan En base al estado Psicológico Del estrés De un congresista En un determinado momento Yo no entiendo No sé en qué parte Del código ética Se distingue Entre ofensas En estado de angustia O estrés Bueno Yo no sé Si lo que acabamos De ver Avala tu Tu posición Juan Por lo menos Trato de disculparse No yo me refiero Por eso hablé De sistemático Y permanente No he hablado De un hecho excepcional La actuación de ella No es discreta Es algo continuo Ella permanentemente Se refiere al parlamento De manera ofensiva Y eso a mi me parece mal Mira yo he sido parlamentario Y me interesa la institución Y si vamos a tener a alguien Que permanentemente le insulta Pues que no vaya al parlamento Que simplemente no asista Si se siente incómoda Porque lo que ella hace Permanentemente Es insultar y denigrar Y de esa manera Puede ser popular Pero no gana prestigio Ni tampoco gana prestigio El parlamento Así es Totalmente de acuerdo Con lo que dice Juan Y no es la única Desde el primer día Cuando yo era presidenta Se levantaban Muchos congresistas A hablar mal del parlamento A atacar a todos los congresistas Y a decir que O sea Que no querían estar ahí Prácticamente Entonces Hay gente que ha entrado Al parlamento Que no sé Para qué ha postulado Que no sé Qué idea tenía En la que era el parlamento Y hasta el día de hoy No defienden La institucionalidad Se levantan Y atacan Y atacan Entonces claro Evidentemente Sí Sucel Muchas veces Lo ha hecho En entrevistas Y nadie La ha mandado a ética No ha pasado nada Sí han conversado Con ella Muchas veces Yo misma He hablado con ella Pero esto creo que ya fue La bota que reversó el vaso Porque salía a decir Que somos brutos Y encima Estaba Totalmente errada ¿No? Porque La que se equivocó Fue ella ¿No? Porque nosotros estábamos Con todo El tema Constitucional De que podíamos hacer El tema Con la Junta Nacional de Justicia O sea que La verdad que Ella misma se dio cuenta después Pero no pidió Disculpas inmediatamente Se demoró un poco En pedir disculpas Cuando ya todo el mundo Le dijo Su misma agrupación De que había hecho mal Y claro No aceptan Muchos no aceptan Las disculpas Vamos a escuchar ahora Las declaraciones De la congresista Katy Ugarte Que también Ha sido acusada De roba sueldos Roba sueldos ¿No? Este Nuestro compañero Ángel Chanta Se acerca a ella Y ella Se encrespa mucho Vamos a ver Congresista Ugarte ¿Qué opina De esta Nueva salvación De la señora Cordero Conta Tengo derecho A guardar silencio Por favor Claro Si usted también Mucha sueldo Va a tener que Defenderla siempre ¿No? ¿No? Porque Entre sinvergüenzas A veces se ayuda Mucho respeto Por favor Estoy distrito Con todo respeto Más respeto Debería tenerle Usted a sus trabajadores Que le recorta el sueldo Y se esconde así En su impunidad En su inmunidad ¿No cree? Por eso se queda callada Porque si usted tuviera La verdad en su boca La dijera Convérsenos ¿No cree? ¿Cuándo O le va a pensar Devolver el dinero A su trabajador? Por lo menos Devuélvanle Devuélvanle el dinero Sí, sí Corriendo Mire Esa es la actitud ¿Verdad? Usted es la que se viene Me está acosando Me está coaccionando Acosando son los trabajadores Me está coaccionando Acosando es a los trabajadores Me está coaccionando Me está coaccionando 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 usted A los trabajadores A sus trabajadores Las coacciona Les quita Les roba el dinero Eso es lo que usted está haciendo Les roba el dinero No les mocha Les roba Porque eso es lo que usted hace Coaccionando Coaccionando Hay que tener Poca sangre en la cara Para decir que le está coaccionando Justamente usted Que es acusada De robarle el sueldo A sus trabajadores A usted Conteste Hablen Ya no tiene ganas de hablar Pero sí les decía A sus trabajadores Que le entregaran Parte de su sueldo Contéstenos ¿A dónde va a ir? ¿Va a ir caminando? ¿Ya no va a seguirle Robando el dinero A sus trabajadores? Se va a retirar Sin contestar Hay que tener Poca sangre en la cara Para robarle a sus trabajadores Congresista Bien Tiene derecho a guardar silencio Y vaya que lo ejerció Raúl Doroteo El otro robasueldos A quien denunciamos En este programa El día lunes Fue a su tierra natal Pisco Y trató de convencer A sus votantes De que la denuncia Es falsa Y que así es la vida Escuchemos La denuncia falsa Como la que se pasó Con el caso Benavides Esta es otra Denuncia más falsa Pero nosotros Que estamos de fuente Y ya tú sabes Cómo se maneja Y los chats Serían entonces Falsos también No hay nada concreto Lo que tiene que buscar La persona Que existe la denuncia Sí o no No hay Incluso Deberto saber Pide garantías Por la persona Que está aquí En los hospitales Todas las chicas Paisanas Todos somos acá Con los estados Profesionales Fisqueños En la vida Y la cita morales ¿Trabaja con usted? ¿Trabaja con usted? Sí, claro La chica mamita Está embarazada El Congreso La está dándole Las facilidades Porque ya está Para dar a la luz Se han negado He dicho que no Nada Ni nada Porque no hay una respuesta Aquí ¿De dónde salen eso? Puedo decirte Que es un chica No, imagínate Sobre el audio Que dice que me llega El pepino También que es usted O es otra No, ese es otro Contexto Que estamos trabajando Ese es otro Contexto Una maravilla Son Una maravilla ¿Qué te parece Juan Los últimos dos Ejemplares Que acabamos de ver Bueno La confesión De Cati Ugarte No tengo derecho Al silencio Que es una frase Muy ligada A lo delictivo ¿No? Eso dicen los ladrones Cuando los ladrones Por eso pues Es lamentable Y a una llamada Es lamentable Sí El propio comportamiento De la señora parlamentaria Es lamentable Aún más porque Ellos tienen la obligación De rendir cuentas Mira Nosotros somos los mandantes Y ellos son los mandatarios Bueno, fuera Eso no es verdad Entonces No, pero a lo que voy Es que siendo mandatarios El hecho lo dice O sea Tienen la obligación De rendir cuentas Entonces no lo hacen Ahora El gran problema Que yo veo ya Como un tema de fondo Es el papel De los partidos políticos ¿No? Los partidos políticos Tienen que ser La primera instancia Para separar Estas personas De sus agrupaciones Y no proceder Al blindaje En ese sentido Es penoso Como los líderes Partidarios No son los primeros En desprenderse De las personas Que cometen Algún tipo de En este caso ¿A quién te refieres? En general A todos los líderes Partidarios De todos los partidos Involucrados Estaríamos hablando De Keiko Si vamos a Cordero En el caso de Keiko La verdad es que Se paró A la señora Cordero Yontay ¿No? Lo aclaró muy bien Patricia Juárez La expulsaron de inmediato Pero Alianza por el Progreso No Por ejemplo No fue porque Está la hermana de Acuña También metida en la bolada Pero hay otras señoritas ¿No? Otras señoras Entonces Con eso Se debilita La estructura partidaria Cuando sucedió Lo del 2013 Solidaridad Nacional Lo primero que hizo Fue separar A Michael Urtecho Y eso es lo primero Que hace un partido político No ser condescendiente Con este tipo de cosas Entonces Ahí vemos Por extensión Otro tipo de drama Que es El comportamiento De los líderes partidarios ¿No? ¿Qué va a hacer El señor López Salida En relación A los congresistas Que no han votado Por ejemplo De Renovación Popular Bueno Hay que Hacer una aclaración Ahí también Entiendo que Entiendo que Cueto Montoya O ambos Son de la Comisión Permanente Puede ser Claro Si son de la Comisión Permanente No pueden votar Hay varios que son Y si han votado Por la sección Cuando has dicho Que no han votado Yo dije No puede ser Los de la Comisión Permanente No pueden votar Mira La distinción ¿En ninguna circunstancia? Solamente Si no votaron Porque eso es lo que Si no votaron Lo que pasó con Luna Porque eso es lo que Eso es lo que traducía La doctora Tello de Ñeco No pues claro El día del conteo de votos Luna no votó Es un miembro de la Comisión Permanente Pero no votó Entonces puede votar en pleno Si no aparece ámbar Rojo Ni verde Es porque es de la Permanente Y no hay O sea tú puedes votar Y no sale nada igual No 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 le habilitan la votación No le habilitan Por eso pues Por ser de la Permanente No le habilitan Entonces Pero si aparece rojo En el año 2017 35 soles de 35 soles Sin rollover Por tu primera recarga de 10 Ya lo sabes Juega y gana En olimpo.bet Y cobra más rápido Que un rayo Gracias olimpo.bet Ya regresamos Es Beto a saber Martín me solucionas eso Está abierto Me solucionas eso Beto a saber Llega gracias a Costa Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración En el menú En el menú En el menú En la opción En la opción De buscar canales Luego entras A sintonización automática Y listo Willax Comprometidos Para darte siempre lo mejor En un mundo Donde la tradición Se encuentra con la belleza Llega el evento Que celebra La verdadera esencia De la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida Con esta hermosa cultura Este evento es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete y se parte De esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Porque donde todos Piensan igual Nadie piensa La única persona Que hace caer a Castillo Se llama Patricia Benavides Para desmitificar A una heroína Pareciera haber sido También Desgraciadamente Inflada Por los propios medios Que a mí me parece Impresionante Lo que hicieron con Chavar Y lo que han hecho Con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados Que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente Nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente Y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas de Impacto Estreno Este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración En el menú En la opción En configuración En la opción De buscar canales Luego entras A sintonización automática Y listo Willax Estás comprometidos Para darte siempre lo mejor En un mundo donde la tradición Se encuentra con la belleza Llega el evento que celebra La verdadera esencia De la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida Con esta hermosa cultura Este evento es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete y se parte De esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Porque donde todos Piensan igual Nadie piensa La única persona Que hace caer a Castillo Se llama Patricia Benavides Para desmitificar A una heroína Pareciera haber sido también Desgraciadamente Inflada Por los propios medios Que a mí me parece Impresionante Lo que hicieron con Chavarri Y lo que han hecho con Cuando toca Toca Y ahora le toca A la Juntay Me acusa por teléfono Yo pregunto Quién eres Es para que pagues La mitad De tu sueldo De ver Vamos al cajero Vamos al cajero Vamos al cajero Chora, 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 chora La chora María Vendí mi carro Vendí mi carro Mis alajas Y ni cuenta Quién ve Vamos al cajero Vamos al cajero Vamos al cajero Dentro de poco Voy a pasar infocor Si te termino yo ¿Quién quiere que te diga Más de mi deuda? ¿Quién quiere que te enamores? ¿Quién quiere que te lo numeren? ¿Y que te saques Todas las cuentas del banco Para que veas cuánto debo? Esto es rodeado de genios No hay nada que hacer ¿Sabías que tu cuerpo Necesita generar colágeno Y no comerlo? Porque cuando lo consumes El cuerpo lo elimina Como cualquier otro alimento Por eso existe Biosil Que reactiva las células De tu organismo Para que produzca Su propio colágeno De manera natural La molécula de Biosil Tiene más de 15 estudios científicos Búscala en todas las cadenas De farmacias Seguimos conversando Con la congresista Mari Carmen Alba Y con el ex congresista Juan Cheput Y antes de dar paso A una denuncia Bastante grave Que tenemos hoy Contra el procurador general De la república Quería preguntarles Sobre Esta Ola de delincuencia Que está Asolando la capital Tiene Como Contraparte A un ministro del interior Que no solamente No es pico de oro Como ha dicho La presidenta Sino que No da pie con bola En el tema De la guerra Que libramos los ciudadanos De a pie con la criminalidad Que debería hacer El congreso Entiendo que la interpelación Está en desarrollo Que debería hacer Con un ministro Tan inepto Como el que nos ha puesto La señora Boluarte Mari Carmen Bueno Lo Efectivamente ahorita Están interpelando Bueno No he podido estar ahí Porque estoy acá Porque eso ha empezado Justo cuando yo estaba Llegando acá Entiendo que sí Hay un ánimo De presentar Una censura No se ha conversado Todavía En general Pero Podrían presentar Una censura Vamos a ver Y podrían presentarla También Porque da la sensación De que hay un pacto Con Dina Hay un pacto De No hay ningún pacto Con Dina De no agresión Beto No ¿Seguro? No, no hay ningún pacto Con Dina ¿Dale la sensación Desde fuera? Sí Dicen Mucho de eso Pero no 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 hay ningún pacto Se han interpelado Varios ministros Y Yo creo que Este podría ser Uno De los que se censuren Ahora el tema Si no va a hacer Congreso No lo va a hacer nadie Dina no lo va a sacar No Ya hemos visto su defensa El día de ayer La verdad Innecesaria ¿No? Porque él estaba al costado Y Y aparecía La mamá Efectivamente Es la mamá Del ministro Es la mamá Claro La mamá Del ministro Y la verdad Que una defensa Es no muy acertada ¿No? Pero No sé Como te digo Si ha respondido Lo que tiene que responder Si ha hablado de algún plan Un plan Torres Un plan Boluarte O un plan Contra la inseguridad ciudadana Pero Efectivamente le falta liderazgo Y nos sentimos igual Inseguros Y la población reclama Por un cambio ¿No? Juan Sobre lo mismo ¿Qué piensas? Bueno Acá hay que apuntar a la cabeza Si el señor Gustavo Adriancen No En los próximos días No cambia a este ministro Que de toda manera Ya está en una agonía Pues va a tener graves problemas Cuando se le otorgue El voto de confianza Y el Perú No está para esas pérdidas De tiempo Yo creo que ya La presidenta Boluarte Y Gustavo Adriancen Están actuando Con una irresponsabilidad Bárbara ¿Por qué? Porque si el señor sabe Que está sometido a una interpelación Ahorita consiguen las 32 firmas Y pasa Para una moción de censura Vamos a esperar Entre 4 y 10 días Para que el congreso se manifieste Mientras la extorsión Siga salando a todo el mundo Y el señor Gustavo Adriancen Celebrando a los panamericanos Mientras le meten un balazo en la nuca A un mototaxista Ya está actuando Él Gustavo Adriancen Con gran irresponsabilidad Porque él ha tenido la oportunidad Para cambiar de giro Al gobierno Colocando 3 o 4 ministros Empezando por el del interior Y no jugando a la política O a la especulación En estos momentos Hay que hablar con absoluta seriedad Si el señor Adriancen No procede a cambiar Al ministro Torres Y quitarle al Perú Esta agonía Pues la evaluación De su voto de confianza Va a estar en entredicho Por lo pronto Allá hay bancadas Que están planteando Esa posición Y eso ya es responsabilidad De Gustavo Adriancen ¿Compartes tú La visión De que El congreso Y Dina Boluarte Tienen un pacto Para durar? Yo diría que no el congreso Pero si algunas bancadas ¿Por ejemplo? Es clarísimo Que la bancada De fuerza popular Soporte Igual que la de APP A Dina Boluarte Y eso les permite A ellos Determinada confianza Y por otro lado El ánimo De querer subsistir Hasta el 2026 Pero ya el tiempo Son dos años y medio Yo creo que el congreso Ya tiene que empezar A desmarcarse Si es que verdaderamente Quiere tener alguna opción Electoral Los parlamentarios O sus partidos Para el 2026 Y eso puede llevarlos A tener una actitud Más confrontacional O de oposición En los próximos días Pero al margen de eso El tema de la extorsión Es el gran tema Beto O sea, mira Yo que tengo la oportunidad De ir a Lima Norte Lima Sur La gente está desesperada Los negocios Se están quebrando Desde pollerías Peluquerías ¿Por qué? Porque les piden Los cupos Y nadie hace nada Empezando por este ministro Y yo creo que La fórmula De tener un ministro De la policía También ya debe cambiar Estamos realmente En una situación crítica Y creo que debemos Volver a una fórmula En la cual haya Una persona reconocida Con conocimiento Del tema Y hay varios ¿No? Que civil Que sea ministro Del interior Pero eso requiere Un cambio urgente ¿Qué piensas De esta especie De matrimonio Por conveniencia Entre Boluarte Y Acuña Que aparece hasta en la sopa Con la presidenta? Está cometiendo Un gravísimo error César Mira tú sabes Que mi amigo Yo tengo un aprecio Por él Pero primero Está el país Y desde el punto De vista del país Yo creo que se necesita Una oposición firme Y no convertirse En un aval De los caprichos De Dina O de su incompetencia Política La señora Dina Boluarte Hace lo que se le da La gana Y el país Va a la deriva Porque no hay oposición No hay una oposición Consistente Y eso es fundamental En una democracia Hablando de Acuña Él Ha dicho hoy Que está muy contento De que De que le hagan memes Dice que le gusta Que le hagan tantos memes Escuchemos La competencia Dice Acuña Es deficiente No hace nada ¿No? ¿O no? Pero estoy contento Cada vez que hago una obra Me hacen memes A más obras Más memes Yo me río de eso Digo ¿Cómo anda pensando En este pechito? Está buscando una paladrita Para hacer un meme Hoy día voy a hacer un meme Al propósito ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se ponen picones? Porque yo soy auténtico Soy auténtico No me adorno No soy hipócrita Digo lo que siento Y digo lo que pienso Y eso no le gusta No le gusta la competencia ¿O no? Y no es la culpa De los medios Es la culpa De quien utiliza Los medios Yo las entiendo Mari Carmen Sobre el mismo tema La omnipresencia De Acuña En estas últimas semanas Con la historia De Pablo Guerrero Doña Peta La mamá del Perú El papá de la libertad ¿A qué te suena todo eso? A ver, bueno Antes de hablar de eso Que tiene conexión Hay que ponerlo en el contexto De todo lo que ha vivido este Congreso Este ataque permanente Este ataque permanente Esta vacancia De Pedro Castillo Asume la vicepresidenta En un momento difícil No Se puede pensar Que hay un apoyo Como dices tú Y que no hay oposición Pero no es así Nosotros estamos haciendo Nosotros estamos haciendo Nuestro control político Nuestra fiscalización Lo que pasa Que hemos tenido Que hacer un soporte Para esta transición Que ha habido ¿No? Le dimos un tiempo ¿No? Como dicen Una luna de miel ¿No? En los primeros meses Con todo lo que pasó El año pasado Y el país ya está estabilizado Y siempre dijimos Que no íbamos a adelantar elecciones O íbamos a adelantar elecciones Al principio Con reformas políticas Y creo que hemos cumplido El tema de haber aprobado La bicameralidad Después de tantos años Este Congreso Tan fragmentado Juan Y tú sabes Que ustedes no han podido En tu Congreso Y en los anteriores Ni debatirlo En la Comisión de Constitución Poder haber avanzado esto Con 13 bancadas Parlamentarias Tan fragmentado Con gente nueva ¿No? Sin experiencia Evidentemente Gracias a A la reforma de Vizcarra Creo que ha sido Un gran logro Y además Ha sido muy difícil ¿No? Porque hay que ceder De un lado y del otro Pero lo hemos conseguido Además de todo Lo que hemos aprobado ¿No? Siempre que en el Senado No se nos filtren Contáis ¿No? Bueno Evidentemente Depende de los partidos Pero no solamente eso Porque a veces tú Y así oponer Por ejemplo En nuestro caso Hay gente Que ha militado Desde los 18 20 años Y una vez Que tienen poder Cambian Tú no sabes Cómo cambia una persona Cuando tiene poder Hay un montón De los que aparecieron Como niños Que nadie se imaginó Que iban a actuar así Y ese es el problema ¿No? Y eso ha pasado En todas las bancadas Porque en todas las bancadas Hay niños María Carmen Gracias Pero no Si hay oposición No somos un matrimonio Y Al primer Acto de corrupción Ahí estaremos denunciando Gracias María Carmen Gracias Juan Por haber estado Esta noche con nosotros Tenemos que irnos A una nueva pausa Costamar Travel Especialistas en cruceros Recorre el mundo A bordo del Royal Caribbean Y las múltiples opciones Que tiene para ti Irinerarios ideales Recorriendo las islas Más icónicas del Caribe O hermosas ciudades de Europa Todo a tu alcance En un solo lugar Llama al 616777 O ingresa a costamar.com Si piensas en viajar Piensa en Costa Mar Ya regresamos Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas de impacto Estreno este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte La mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración En la pantalla 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 Luego entras a Sintonización automática Y listo Willax Comprometidos para darte Siempre lo mejor En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza Llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida con esta hermosa cultura Este evento es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete y se parte de esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día del acontecer nacional e internacional Con Willax.pe Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web Dando clic en el botón suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe Porque donde todos piensan igual Nadie piensa La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides Para desmitificar a una heroína Pareciera haber sido también desgraciadamente inflada por los propios medios Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávar y lo que han hecho con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados que todos quieren tener Milagros Leida entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas de impacto Estreno este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte la mejor señal Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación Tendrás que volver a sintonizar tu TV Para ello, sigue estos simples pasos Entra al menú de tu televisor En configuración encuentra la opción de buscar canales Luego entras a sintonización automática y listo Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza Llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida con esta hermosa cultura Este evento Con presencia en Perú y Estados Unidos Verano libre de pulgas y garrapatas con atrevia Cámbiate a Olimpo.bed y gana con nuestro bono de bienvenida A ti me solucionas eso, abierto, me solucionas eso A mi me nega al destino A mi me nega al destino Exagera el congresista Tendría que haber dicho como Cristian Domínguez A lo yuquito nomás Me queda poquito tiempo y quiero hacer un comentario breve Sobre el tema de las abstenciones A los congresistas los elegimos para que voten Para que apoyen o para que se opongan Para que tomen una posición frente a los grandes problemas del país Todos estos cobardes que en la primera votación Se abstuvieron Es decir, para no meter las manos al fuego Para mantenerse al margen Se abstuvieron de votar y de tomar posición en un caso tan grave Como el caso de la roba sueldos Jontay Cordero Jontay Lo que nos están diciendo a los que votamos por ellos es Lo que dice Doroteo Me llega el pepino ¿No? Entonces, tomen posición Tengan un mínimo de coraje Y tomen posición ante los asuntos del país Voten a favor o voten en contra El voto en abstención No solamente es una cobardía Sino que es un gesto de mediocridad Que de verdad, de verdad debería ya abolirse ese voto Porque es la gente que no es ni chicha ni limonada Ni fría ni caliente La gente que no necesitamos en este congreso Ni ninguno Nos vamos con nuestro musical Vamos al cajero Lo dejo con combater Chao Cuando toca, toca Y ahora le toca a la Jontay Me acosa por teléfono Yo pregunto quién eres Es para que pagues la mitad de tu sueldo, bebé Vamos al cajero Vamos al cajero Vamos al cajero Chora, 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 chora La chora María Vendí mi carro Vendí mi carro, mis alhajas Chora, chora, chora Eso vamos al banco Vamos al banco y lo necesito ahora Dentro de poco voy a pasar infocor si no termino yo ¿Quiere que te digan más de mis deudas? ¿Quiere que te enamores? ¿Que te lo numeren? ¿Y que te saquen todas las cuentas del banco para que veas cuánto debo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Bienvenidos a Combater por Vila Bueno, un tema que debería haber sido un tema, no voy a decir menor, pero mucho más rápido Y menos escandaloso, sino más efectivo El de la suspensión de la señora esta, María Cordero Yontay Ha terminado al final del día desprecijando mucho más aún al Congreso Porque era evidente que esta señora era mucha sueldo Es evidente que es una sinvergüenza, evidentemente que es grosera Porque ya se habían escuchado los audios y tal Yo para serles sinceros Yo dije, bueno, van a... Mire, estoy siendo sincero, no estoy siendo ingenuo Van a ir a la votación Votan y listo, la suspenden a la señora La ponen en disposición de la fiscalía y murió la flor Pero no fue así Se generó una votación en donde la salvaban Se generó un escándalo Ya lo han visto seguramente en los noticieros de este canal y tal Y han ido a una reconsideración en donde comenzaron los fujimoristas Que lo estaban haciendo a Dres, no se van a los giles Hubo, de los 22 miembros del fujimorismo, terminaron votando a favor 15 Antes fueron 14 No sé dónde estaban los otros demás Con una diferencia de un hito más Un hito más reconsideró la decencia Todo el mundo habla que esta señora Ha sido la amante fujimori No estoy... Yo tengo que decir las cosas claras como son Ese es el chismerío Cosa que a mí no me importa Si la señora ha sido amante fujimori Si fujimori estaba en la cárcel y tenía amante Eso no es lo relevante Porque a todo el mundo lo escucho decir a media voz Ese no es el punto Fujimori tiene derecho a tener 30 amantes siquiera Mientras que sea con su plata Lo resto estamos para que le quede a tu mundo claro El tema es que la señora estaba robando el sueldo a los empleados Y todo el mundo sabía De Alianzas para el Progreso del Partido de Acuña Cambiaron 4 personas de opinión De Renovación Popular Cambió una persona de opinión Del Perú Bicentenario cambió una persona Estoy diciendo personas, son congresistas como es obvio En total hubo 7 opiniones diferentes Y por último la han terminado suspendiendo Entonces yo no quiero ir al tema de la moralina Pues evidentemente está mal Pues que la señora le robe los sueldos a la gente Tampoco Soy cucufato con el tema de si fue o no fue amante Es irrelevante Si ha sido amante fujimori Eso para mí no me importa Hemos invitado a dos abogados ligados con el derecho penal Una es congresista Que es Rosa Bartra Y Y ella además de ser congresista Ya se imaginan las presiones que ha tenido ella Cuando fue congresista En la época que vi el caso precisamente de la bajada O sea le deben haber puesto cabe, trampita, seguido, chuponeado Jodido la vida Acuérdense de la reforma política Que también llevó que terminó este aplauso Si después la terminaron haciendo leña Estamos hablando de una persona que ha sido congresista Y que sabe de los intereses que hay en el congreso De cómo se tapan y tal Y con el doctor Nelson Salazar Que es abogado penalista Para hablar del tema trascendente y realmente importante ¿Qué implica que un congresista sea mocha sueldo Y que como consecuencia de ello Sea blindado por sus colegas Que también mochan sueldos Cuando no son niños Y cuando no son traficantes de influencias Rosa, doctor Salazar, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches A ver Rosa, con la experiencia que tienes Y como digo yo, sin moralina ¿Qué te pareció esta cuestión de la suspensión de la señora esta? Torpe Creo que ha sido muy torpe por parte del congreso En primer lugar, dividir la votación Para formación de causa Para suspenderla en el ejercicio del cargo Y para inhabilitarla Haces el escándalo mucho más grande Tres votaciones fracasan Las tres votaciones, reconsideración Previo a escándalo en redes sociales, noticieros y demás Reconsideran para que al final terminen votando a favor Faltaban muy pocos votos en realidad Pero es algo que debió servir para el congreso de la república Para decir, estamos actuando para hacer profilaxis Nos estamos limpiando y estamos siendo severos Con aquellas conductas probadamente deshonestas Y en lugar de eso, parece que lo hubieran hecho a presión A la mala, a la fuerza Y creo que contribuye de manera completamente negativa Al prestigio que el congreso debería recuperar Además, había abstenciones O sea, hay temas en que no te puedes abstener La abstención es un voto cobarde O sea, es ni con Dios ni con el diablo Quedo bien con todos Voto con los pies Me ausento Esas son votaciones No, la ausencia es no ir También se vota con los pies O sea, no yendo Claro, pero cuando no vas Te haces el loco Es preferible decir que estás enfermo Que comiste bacalao Para hablar en términos fujimoristas Y no vas, pues, ya Pero si vas, en este caso no te puedes abstener Porque el latrocinio era evidente Y por si acaso hay otra señora Doctor, buenas noches Margot Luque ¿Cómo se llama, Franquito? Porque siempre se me da la otra señora Que es mucha sueldo del Perú Libre Que ha tenido el cuajo de decir Yo no soy mucha sueldo Yo les pedía préstamos Entonces, doctor Fríamente, forensemente Reitero, usted es abogado No tiene corazón No vira al cielo Como Rosa Bartra ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tan grave es el delito De mochar sueldos? Según el Código Penal El Código Penal Prevé varias figuras Y dentro de esas varias figuras Está, por ejemplo El delito de coacciones Que es un tipo general Cuando alguien obliga a un tercero Que sería en este caso Que hoy ha visto el Congreso Pero también Existen los tipos penales de cohecho Ya El tipo penal de cohecho Que son varios tipos En líneas generales Criminaliza el comportamiento Del funcionario O servidor público En este caso De unos congresistas Que solicitan De manera Digamos Generosa No con buenas palabras Sin coaccionar Alguna dádiva Algún beneficio Alguna ventaja Para Incumplir sus obligaciones O para cumplir sus obligaciones Así lo dice la ley Ya, pero una preguntita Es de ida y vuelta ¿No? Porque el empleado Tampoco es que lo estás agarrando Del cuerpo A ver Se está prestando El subalterno A robar al Estado Exactamente Pero es que el tipo penal Ya Que está dirigido a funcionarios Y servidores públicos Solamente ubiquémonos En el lugar De los congresistas Estamos hablando de ellos Independientemente De que Los otros servidores públicos O funcionarios Que son Los que trabajan Con los congresistas Independientemente De lo que ellos hagan El tipo penal Criminaliza Respecto De los congresistas La solicitud La aceptación De una ventaja Ya A cambio de un beneficio Correcto Es decir Si el tercero El empleado También se está beneficiando Porque conserva El puesto de trabajo Ajá Independientemente De que el comportamiento De este tercero También sea criminalizado El comportamiento Del congresista Constituye cohecho Ya Digo esto Porque a ver Cuando Rosa Pero En este caso Filipe El congreso Ha aprobado La formación de causa Por el delito De concusión O sea Ya está establecido El tipo penal Por el cual La fiscalía Va a investigar Porque la ha puesto A disposición De la fiscalía Exacto Pero por el delito De concusión Correcto A ver Entendiendo Entendiendo Ustedes Los dos son abogados El común De la gente Para la gente Cuando le dice Colusión Concusión Asociación ilícita Cohecho Pasivo Propio Impropio Activo Pasivo Ese es arroz con mango Mucha sueldo Corrupción Tiene que ir a la cana Eso es para el común De la gente Para los amigas De Rosa Barta Para los amigos De Rosa Barta Entonces lo que ha hecho Hoy día el congreso Tal como dice Rosa Barta Ha sido absolutamente torpes Porque se siguen Desprestigiando Y ahorita vamos a ver Una más Entonces Eso Ya no va en contra Solamente de la bancada X, Y, Z De todos Porque hay mucho más Cate Ugarte Perdón de Perú Libre La señora Cate Ugarte Perdón a las Margot La han apoyado Haciendo lo mismo Y dice No Este Yo le pedí a prestado Y parece que hay un montón Un congresista Edwin Martínez Poco más dijo Acá somos Ya Disculpan Per Rosa O sea Es lo que hay Y el señor prácticamente Dice Acá hay un montón De mucha sueldo Y no les pasa nada Porque a ella sí Es lo que ha dicho Exactamente No sea malo Digo esto Y yo no soy De Rosa Barta Fútbol Club Pero acuérdate Cuando tú tuviste Las responsabilidades Que tuviste ¿No es cierto? Tanto en el tema De la Comisión Lava Jato Como en el tema De la reforma política En redes sociales Te hacían trizas Tú eras Anabel Tú eres la mala Tú eres la maldita Acuérdate Todo el día Era una Pero esencialmente Te tenían que atacar Y joder Con el perdón del francés Tratando de ridiculizarte Porque no habían podido lograr Que seas mocha sueldo Que seas cutrera Coimera Porque por ahí No venía la cosa Me dejo entender Porque los congresistas Para detentar el poder Que tienen De representación Y fiscalización Se tienen que portar bien Pues eso le da legitimidad Por eso estás sentada Y no estás en la cana Y esa señora Va a terminar en la cárcel Como el hermano Que dicho sea el paso El hermano traidor Al fujimorismo No entiendo Como el fujimorismo La puede estar defendiendo Por mucho que sea La municipalidad de Lima Metropolitana Se ha arrebatado Porque han estado Asiéndose en público En redes Una serie de informaciones Con respecto A que La corte de Colombia De Estados Unidos Rechazar el pedido De la municipalidad de Lima Para anular los laudos A favor de rutas de Lima El municipio aclaró Que esta decisión No ratifica la validez Del contrato Cosa que es cierto El fallo emitido Por la jueza Ana Reyes Sustentó que la falta De argumentos Para evitar que Los documentos firmados Por el organismo De la capital Y la concesionaria Se transaron En medio de corrupción Indicó el pago De una indemnización Para rutas de Lima Debería hacerse efectivo ¿Cuál es el tema? Que en Estados Unidos No es que tú digas Que fue corrupción No hay sentencia Pues A la señora Villarán ¿No es cierto? A la señora Villarán Todavía no la terminan De juzgar Y por lo tanto Todavía no hay sentencia Y cuando la corte Ha emitido esto Y esto ha sido apelado Por la municipalidad De Lima Esta corte de Estados Unidos No se ha enterado Antes de emitir este fallo De que acá El tribunal constitucional Ha suspendido el pedaje Y le ha dicho A la fiscalía Y al poder judicial Apúrense con este caso De corrupción Entonces Mientras que apelan Y van y vienen En algún día Va a tener que ser Sancionada Y ir a la cárcel La señora Villarán Por mucho que le den Largonas Entonces La municipalidad de Lima Ha dicho que es falso Que la ley De Estados Unidos Hayan ratificado La validez De algún contrato El pronunciamiento De la jueza de Columbia En primera instancia Será apelado Se refiere únicamente A las compensaciones económicas Y no a la legitimidad De el contrato Lo que quieren hacer Es destrozar el contrato Por corrupción En Estados Unidos Y Odere Que sus cómplices Sigan mintiendo A los peruanos En fin Pero lo que obvio Es que ¿Qué tal fuerza Que tiene Odere? Porque uno ve En las redes Hay gente que salía A festejar esto Porque asumo Que todo peruano De buena fe No quiere que vuelvan A coimear a nadie Para lograr una concesión Digo yo, ¿no? Pero avancemos En la JNJ Ha declarado por fin La vacancia De la doctora Inés Tello A mí me da mucha pena La señora Porque yo también Tengo una mamá mayor Y seguramente El doctor O Rosa Tienen la tía O la mamá mayorcita Pero la señora Insiste Con que se quiere quedar La señora Ya ha sido Oficialmente Separada De la JNJ Pero ella Quiere quedarse Entonces Yo lo que veo Es que acá Se va a terminar Generando un problema Y les hago La consulta A los dos A los dos Penalistas ¿La señora Ha cometido Delito Ejercito El cargo De la manera Que lo ha ejercido? Sí puede haber Un caso En realidad Delictivo Y creo Que el Que más calza Es en la última etapa En la cual Se han rehusado Ella Estando dentro De la Junta Nacional De Justicia Después de haber sido Inhabilitada Por el Congreso Se han rehusado A tramitar Esta Vacancia De ellos ¿Cómo se llama El delito De Rehusamiento Y demora De actos funcionales Ya pero El uso Debido Del cargo Ayúdenme Ustedes Son los abogados La tipificación No lo conozco Cuando una persona Sabiendo que no puede Ejercer un cargo Lo ejerce Un cargo público ¿Hay un delito? Hay otro tipo penal Que se llama Usurpación De funciones Ya Es decir El funcionario Serviario público Bueno En este caso Una persona Cualquier ciudadano La doctora Inés Tello Cuando deja De ser funcionaria Pública Por el cese Automático Debido a la edad Deja de ser funcionaria Ya Se convierte En cualquier ciudadano Y el uso De ese Y el uso De la competencia Funcionarial En calidad De miembro De la junta Porque ya no lo era Eso se llama Usurpación De funciones Ahora Les pregunto a ustedes Como dos penalistas Ustedes evidentemente Tienen una serie De procesos Hoy ya me tocó ver Por dar un ejemplo Mi proceso constitucional Con respecto al tema De la De la viazata Yo nunca había estado En un curso De esa naturaleza En donde había Nueve causas Entonces primera causa Hablaba uno Segunda causa Hablaba un montón De gente ahí Tercera causa Y dije Qué feo ser abogado Pero a lo que voy yo Estos señores En la JNJ Rosa Han tomado decisiones Exactamente Y han suspendido fiscales O han ratificado Fiscales Que no debieron Haber ratificado O han sacado jueces Y tal Esos señores Pueden ir mañana A presentar amparos Ante el TC Diciendo que los repongan O no En realidad Sería bastante cuestionable Y poco Con un futuro Poco alentador Porque la Permanencia De la señora Inés Tello Fue convalidada Por todos los miembros De la junta Acuérdate que Ellos interpretaron La constitución Sin tener Capacidad Para eso Y además Hicieron una consulta Servir Para que ellos Respondieran Si la señora Inés Tello Tenía o no Que cesar en sus funciones Después de haber cumplido 75 años Y se ampararon En una interpretación Literal De un artículo De la constitución Desoyendo Todo lo demás Y además De la opinión De Servir Que no sirve Perdón Para nada Ya Porque no tiene vela En ese entierro Para justificar La presencia De la señora Tello Por eso es que Se presenta La Inhabilitación Para todos Los miembros De la junta Porque todos Convalidaron El acuerdo De que ella Se permaneciera Hablando de la junta Si el doctor Checkly Soria Le da la tutela De derechos A la señora Patricia Davides En el sentido De que ella Nunca debe haber sido Investigada Como se investigó La señora Barreto O el señor Colchado Y se termina anulando Esa investigación Eso no hace Que automáticamente Había de ser repuesta Por esta Nueva JNJ Ni que le den la razón En la En la En la Reconsideración No es automático Automático no es Pero es causal Pueden argumentar Puede utilizarse Como un elemento Exacto En la valoración Competencial Que tenga Pero no es vinculante Entonces Estos nuevos dos Que van a juramentar Seguramente mañana No sé cuándo Pueden reconsiderarlo Y puede la señora Regresar ¿No es cierto? Podría la señora Regresar Siempre y cuando Una vez que soliciten La reconsideración Los dos nuevos miembros Los otros cinco Vayan en la misma dirección Porque puede ser Que digan Los dos Bueno Tomemos este nuevo elemento Es una posibilidad Entonces Digo porque Yo no me imagino Lo que dice la fiscalía Cuando tú vas a la fiscalía Bajo un chaleco antivala Ustedes todos también Porque si entre los fiscales Se matan Ustedes los abogados También los pueden matar Fíjense lo que ha pasado Resulta Que la procuraduría Está pidiendo Que Abel Abarba Sea investigado Por tráfico De influencias Porque entre Las muchas cosas Que dice este señor Villanueva Que es un Samarro de aquello Se mete una declaración Bastante larga En donde Básicamente dice Que Rafael Bela Barba Le había prometido ¿No es cierto? En conocimiento De este Jaime Villanueva Y a un tal abogado Oscar Nieves Interceder ante el fiscal Richard Rojas Para sacar a la señora De una acusación XYZ Entonces Este señor Porque Si no ha mencionado Rosa Bartas Lo menciona mañana Si no menciona El doctor Tal Lo menciona mañana De repente Ustedes lo conocían ¿Tú lo conocías Salta al Villanueva? No Te salvaste ¿Usted lo conocía a Villanueva? Yo tampoco Pero inclusive Pretendió decir Que yo tenía información De Bela Barba Porque me la había dado La fiscal Se rectificó Al día siguiente O sea No es del todo fiable Pero lo que voy yo Es que Bela Barba No es cualquiera Bela Barba Ya está siendo suspendido Está suspendido Está suspendido Y le viene otra suspensión Pero es gravísimo Si fuera cierto Lo que dice este señor Porque además Es corroborable Que la fiscal De la nación Estaba en la posibilidad De influir Ante otro fiscal Para sacarle Las castañas del fuego A la que en ese momento Era la vicepresidenta Del peruino Volvarte Porque podía ser presidenta Eso no habla bien De la señora Patricia de Navier ¿Cierto? Habla muy mal Y además Porque el caso Que llevaba el fiscal Richard Rojas No es un caso XYZ Es el caso De haber sido La cajera De Vladimir Cerrón De haber recibido La plata Y haberla administrado Así que no es cualquier cosa Y por lo tanto Supongo que Estando ella en la carrera Para ser presidente Por todos los problemas Que ya afrontaba Pedro Castillo Había la necesidad Recuerda Filipe Que fue La fiscal de la nación La que En una interpretación Diferente Del artículo 117 De la constitución Acusa a Pedro Castillo Ajá Entonces Digamos que Hay un conjunto De elementos De convicción Como decimos Los abogados De indicios Que te pueden llevar A generarte convicción De que eso puede haber ocurrido Pero hay algo más doctor Le pongo un recuteco Le pongo una Una variante De la cuadrática En ese momento Para que Vela Barba Se ponga a hacer Lo que está haciendo Con Villanueva De por medio Y con Patricia Benavides En ese momento Vela Barba Si se llevaba bien Con Patricia Benavides Porque eran esos Si salían a almorzar A lo que voy Es que Mira como es la paradoja Acá Patricia Benavides Y Vela Barba Los dos Están metidos en el problema Porque para salvarse Se tienen que salvar los dos Desvirtuando A Villanueva Mientras que Vela Barba Para otras cosas Dice que Villanueva Es maomba Esa es la paradoja Que cuando Se analizan Las declaraciones De Villanueva Por parte de Vela Barba En lo que le conviene Dice no No hay que creerle Porque es un mentiroso No tiene credibilidad Simplemente está buscando Salvar Que vulgarmente Sigue su pellejo Y en otras partes Cuando En las partes Que le conviene Se dice No Hay que creerle Total O no se le cree Si uno quiere Desvirtuar un testigo Porque no es creíble Su versión Más que Valorar Lo que le está diciendo Es lo Como se puede Corborar En este caso particular Los caviares Que la aman A Rosa Barta Con locura Con pasión Y con frenesí Tú saldrías Con un caviar Creo que lo haría Bastante divertido ¿No? Podría Me enfermiza Sería la cuestión No sé quién sería el loco Pero digo esto Porque lo estoy tomando En broma Los caviares En este caso ¿No es cierto? De ninguna manera Le pueden creer A Villanueva Porque si lo acusan A Bela Barba Y eso llega a un buen fin Para que eso funcione Por si acaso El tráfico La sola promesa ¿Correcto? Así es Acá tendrían Para realmente Limpiar a Bela Barba Decir que es un absurdo Que es imposible Que Patricia Benavides Le haya pedido A Villanueva Que haga algo Y que Villanueva Lo hubiera hecho Y porque realmente La sacaron a la señora Entonces está metido Bela Barba Villanueva Patricia Benavides Este El doctorcito Este que se me da el nombre El abogadito Este Que supuestamente Era el El capo De Capos Que se le No sé No me acuerdo ahorita El nombre Del abogado Que en ese momento Tenía que ver con Dina Ahorita lo vamos a ver En la nota Porque se me dio el nombre Es decir Hay demasiada gente Nieves Estaría metido Villanueva Nieves De la barba Patricia Benavides Y Richard Rojas Y es recontra cárcel ¿No es cierto? Sí Es un recontra problema Y si nosotros Analizamos Otros elementos Que estoy totalmente Convistido Porque estos elementos No son aislados Ya Ahí hay fácilmente La configuración Por lo menos De tres o cuatro delitos En concurso real Lo ideal Para que a la gente Le quede claro Es como que El doctor Abanto Con Rosa Bartra Se habían juntado Con Villanueva Para sacar a Heiner Alvarado De la cana Con Patricia Benavides De por medio Y que Heiner Alvarado Realmente hubiera salido De la cana No janeado Como le han dado Te vas recontra presa ¿O no? Por supuesto Porque las penas Se suman Pero además Además Por Dios santo La sola Pues yo digo Este día No era un zamarro La sola promesa Ni siquiera Tiene que ser real Puede ser circulada Puede ser Venta de humo Yo he escuchado A muchos políticos A muchos penalistas Es decir Pero es que En las supuestas Conversaciones O tratativas Entre Patricia Benavides Y los congresistas No se ha efectivizado No Basta la promesa En el cohecho En todas las modalidades Basta la promesa Igual en el cohecho Igual que en el tráfico De influencias Y las penas son altas Si sumas esas penas Llegan hasta los 35 años Ya Le voy a explicar Al común de la gente Que no tiene por qué saber Lo que salen acá Los dos Coriumpositos Porque esto hace sentido Porque si no Tanto Rosa Bartra Como el doctor Se hubieran tenido Que llegar a otra profesión Porque te Habrían 75 tramitadores Y tinteríos Parados en la puerta De la fiscalía O del Poder Judicial Y es más fácil Y es más fácil contratar Esos patitas Para que vayan Y te hagan el lobby Con un patita Y dicen Oye compadre Sácalo Sácalo Entonces ¿Para qué voy a hacer juicio? ¿Para qué voy a estar estudiando Los expedientes? Cuando hay un patita ¿No es cierto? Que es un tal Villanueva Que tiene acceso A la fiscal de la nación Y esa señora Saca y mete la cana A quien sea Entonces ustedes No tendrían chamba Está bien bonita Tu cartera De hecho ese paso Ya Vamos a ver la nota Mientras que veo la cartera Que no tiene mi esposa Me la va a pedir Porque Rosa Barra Está chica Le damos nada Rafael Vela Ahora sí Debe estar Asustado Y es que ya no se trata De acciones disciplinarias A las que de seguro Ya estaba acostumbrado Ahora la Procuraduría General del Estado Le ha pedido Al Ministerio Público Que inicie Diligencias preliminares Contra este fiscal Que de seguro Ya saldrá pronto A victimizarse Es complicado El camino De todo esto Porque creo que Lo que se busca promover Es que uno Diga pues ya no más Las palabras de Jaime Villanueva Podrían ser el Waterloo De Vela Barba En el documento De la Procuraduría Especializada en Delitos De Corrupción Se lee que Rafael Vela Le habría ofrecido Al ex asesor De Patricia Benavides Y al entonces abogado De Ayuda Bonoarte Oscar Nieves Conseguir que No se formalice Investigación Contra la entonces Vicepresidenta Por el presunto Delito de lavado De activos Y yo hablo Con Rafael Vela Y le digo Que Oscar Nieves Me había dicho Que lo más probable Es que Dina Boluarte Sea la próxima Presidenta Y que para que Eso suceda No tenía No tenía que tener Investigaciones Para conseguir Salvarle el pellejo A Boluarte Vela se habría ofrecido Para interceder Ante el fiscal Richard Rojas Que era quien Estaba a cargo De la investigación Que de formalizarse Podía impedir Que Dina Asuma la presidencia Tras la vacancia De Castillo Ahí el tema Era que Iban a formalizar Y pedir prisión Según me dijo Rafael Vela Entonces Yo hablo Con Rafael Vela Y me indica Que lo que va a decir Al fiscal Rojas Que era quien Llevaba la investigación Era que desacumule La investigación De tal manera Que formalice Contra unos Y deje A ella En investigación El tema Del lavado de activos No habría sido Lo único Que alertó A los fiscales Sobre Dina Boluarte El célebre Club Apurímac También era Una mochila Pesada Que tenía La entonces Vicepresidenta ¿Qué le parece Que venía acá Al club? Buenas noches Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Incluso me dijo Mira Ha llegado Información fuerte De UIF Contra Dina Boluarte Por el tema Club Apurímac Entonces La vamos A desacumular Yo la voy A seguir Teniendo acá Como que Si en algún Momento Si no Cumple algo Le formalizaban La prueba De que todo Lo prometido Por Vela Se habría cumplido Según declaración De Jaime Villanueva Sería que Tiempo después Ocurrió Como se dijo El fiscal Richard Rojas Pidió prisión A Vladimir Cerrón Guido Abellido Y otros Pero no Para Dina Boluarte A ver En este caso Particular Miren La gravedad Del asunto De ser cierto Repito Metió hasta el cuello De la barba Villanueva El fiscal Richard Rojas El tal Doctorcito ¿Cómo se llama? Nieves Nieves ¿Y quién más? Dina Boluarte Dina Boluarte Que es la presidenta Pero por supuesto Eso se llama Vacancia presidencial Mocito lindo Mamá Chacocharcas Y además Que hay elementos Periféricos Que corroboran Lo que está Señalando Villanueva Ojo Porque lo que Él narra Que iba a ocurrir Efectivamente ocurrió Ahora Puede estar haciendo También una narración Hacia atrás Rosa Lo que tú quieras Pero en el Congreso Lo pueden llamar Pueden hacer una comisión Investedora Pasado mañana Para ver si esto es cierto Y jalan El día de hoy Se ha hecho todo un tema Con los relojes De la presidenta Por eso la cochinaba A Rosa Con su cartera Que es muy bonita Pero Rosa Barta Con su plata Puede hacer algo Si le dan la gana ¿No es cierto? Es más Si la cartera Que ha traído Rosa Es firme Esa cuesta 4 mil dólares Felicitaciones Bien por Rosa Tu vestido Chanel 5 mil Tu vaina 9 mil No pasa nada Porque ya no eres congresista Así es Porque trabajas Y ganas Y trabajo duro Y trabajo duro Y tu plata Lo de los relojes No es algo secundario Porque ya le estás chequeando los relojes El doctor Tranquilo doctor No haces envidioso doctor ¿Cuál es el punto? Digo esto Porque el tema de la vacancia presidencial A diferencia de la tipificación Que tiene que ser Contra bien hecha Y el fiscal presentar Y sustentar pruebas Peritajes Protec No La vacancia presidencial Es muy sencilla Si esto termina avanzando La señora va a tener La pueden citar En el Congreso Puede ir a una comisión De fiscalización A tomarle Como fue Rosa Acuérdense Rosita Bartra Con su paciencia Cuando le decía Ganabel Y la jodían todo el día Se fue A Palacio de Gobierno Y le tomó declaraciones A PPK Y PPK Graciosamente Dijo que Westfield Era una cuenta corriente Nadie hizo caso Ese audio Lo puse en consideración yo Eso lo termina Sacando de la presidencia Al tipo Porque había recibido De Westfield Dinero En otro momento ¿A dónde voy yo? La comisión de fiscalización Corrégeme Rosa Puede ir a buscarla a Palacio Y preguntarle por los relojes Es que Y le puede decir Son Bamba Los puede mostrar Los relojes Bamba Y va a tener que conseguir Cuantos relojes Bamba Salgan en las fotos ¿Cierto o no? Muéstralos Porque son relojes Imposibles de comprar Con el sueldo De presidente de la república Salvo que hayan sido Comprados En una época Anterior Que tampoco Pero ella Cuando ganaba Seis mil soles En Renier Ahí sería otro tema De si el dinero Que adquirió Era como consecuencia Doctor De un sueldo O de otra cosa Ley de enriquecimiento ilícito El funcionario público Que exceda En patrimonio O en deuda Su capacidad de pago O de ahorro Es enriquecimiento ilícito ¿Cierto o no? Cuando es funcionario Pero ella ha sido Funcionaria pública Claro Ella ha sido Ministra y presidenta Pero por eso Justamente Ahí hay que ponerlos En todos los supuestos Para que ella salga Bien librada Tiene que demostrar Lo que ustedes decían Que los relojes No son auténticos O que esos relojes Siendo auténticos Fueron comprados En una época En la que ella No era funcionaria pública Si no me informa O sea Cuando era Estudiante universitaria Por eso La frivolidad Es graciosa Ella cochineo Arroz Tus lentes Están lindos Tus aretes No pasa nada El doctor Tiene su corvina Tengo mis saquitos Todo bacán No es Aullante O mal y Nadín Así comenzó la cosa Y terminó Con las alfombras De Nadín La casa de Nadín La ropa de Nadín Los relojes de Ollanta Las cuentas Y miren el problema Que están No es un tema menor No es un tema menor Si la señora Definitivamente no Si la señora Tiene que besar Todas sus fotos Y tener cuantos relojes Bamba salen en la foto Lo que pasa Filipe Que ya no en el plano jurídico Si en el plano político Social Por eso pues En Perú Lo cual no significa Que sea lo correcto Pero en Perú Se está acostumbrando A que la sociedad Y la clase política Vea que si Un funcionario Llega a ser congresista Presidente de la república Ministro de estado O lo que fuere Y empieza a adquirir bienes Como los fiscales Por ejemplo Que ahora tienen grandes bienes Sumas de dinero No ve la barba Tiene una chuzos muy buenos ahora Está bien de chuzos Se empieza a pensar Que eso es lo normal Y eso no es lo normal Lo normal es Que sigan Correcto Poseyendo bienes En la medida de sus ingresos Eso va a tener Un correlato en el tiempo Pero no es un tema menor No es tan frívolo Y si la señora Tiene realmente cabeza Debería salir mañana Decirme unos señores Aquí están todos Mi reloj de bamba Mañana Es frívolo Muestra una Hina Boluarte Pintadita Desconectada En la realidad Totalmente Pero además Con el agravante De que si esos relojes Son firmes Por eso te digo Tiene un gravísimo problema De desbalance patrimonial Correcto Así es A menos que sea modelo de Rolex Perdón Y a lo mejor Se los están dando en canje Para que los luzca Si son Si son No puede aceptar eso La presidenta Tampoco puede Tiene razón Si son bamba Que salga mañana Y quedara como frívolo La frivolidad No es causal De vacancia presidencial La mentira Y la corrupción Si Estamos bien o no está bien Los zapatos tan bonitos No se rían Porque con Nadine Acuérdense lo que era Nadine salió De las zapatillitas Adidas Bamba Del pantaloncito Sin marca De gamarra Del polito piqué Sin marca Y se comenzó a vestir Con la joya Y fue Bundungún En que terminó Pero en fin Vamos a ir a la pausa Siempre hay que tener Irudita a la mano Fabricado en el Perú Con la conocida Y reconocida Fórmula alemana De Deutsche Farme Irudita es tu aliado Contra golpes Y hematomas Actuantíficamente Hasta las capas Más profundas Y recóndita de la piel Reduciendo el tiempo De recuperación Irudoy Tenlo a la mano Pausa Regresamos Para ti Contáctate con nosotros Inscríbete Y se parte De esta gran experiencia Mistusan 2024 Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.pe Para ello Solo debes Suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.pe Porque donde todos Piensan igual Nadie piensa La única persona Que hace caer a castillo Se llama Patricia Benavides Para desmitificar A una heroína Pareciera haber sido También Desgraciadamente Inflada Por los propios medios Que a mí me parece Impresionante Lo que hicieron Con Chávar Y lo que han hecho Con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados Que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman Y lo odian El televidente Nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después De las 10 Irreverente Y políticamente Incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas de Impacto Estreno Este lunes Minutos después De las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración En la TV 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 Luego entras A sintonización automática Y listo Willax Comprometidos Para darte siempre lo mejor En un mundo donde la tradición Se encuentra con la belleza Llega el evento que celebra La verdadera esencia De la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida Con esta hermosa cultura Este evento es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete y se parte De esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Porque donde todos Piensan igual Nadie piensa La única persona Que hace caer a Castillo Se llama Patricia Benavides Para desmitificar A una heroína Pareciera haber sido También desgraciadamente Inflada Por los propios medios Que a mí me parece Impresionante Lo que hicieron con Chávar Y lo que han hecho Con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados Que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente Nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente Y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas de impacto Estreno este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración En la pantalla 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 Luego entras A sintonización automática Y listo Willax Comprometidos Para darte siempre Lo mejor En un mundo Donde la tradición Se encuentra con la belleza Llega el evento Que celebra La verdadera esencia De la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 Y 26 años Eres de ascendencia china Y estás con Escuchas una cosa por otra Subes el volumen De PBO Radio O de Willax Televisión Audifon Tiene la solución Para tu problema De audición Con la mejor tecnología alemana Ensambramos audífonos Personalizados Hechos a la medida Para todo tipo De pérdida auditiva En Audifon Nos caracterizamos Por tener especialistas Capacitados Para darte el mejor servicio Fabricamos prótesis auditivas En 3D Y listos en 48 horas Audifon está en Lima Y en todas Las principales ciudades Del Perú Llame al 983-402-173 Experimenta la libertad De una muy buena audición Con Audifon Y hablando de todo el Perú Por más de 35 años Rocker ha sido sinónimo De higiene En el sector salud Con la presencia En 100 de cada 100 hospitales Del Perú En todititititito Los hospitales del Perú Está Rocker Respaldados por 4 certificaciones ISO Y la certificación De buenas prácticas médicas Se han posicionado Con la opción Más completa y confiable En el rubro A nivel nacional y regional Cada envase de Rocker Encontrarás innovación Y en cada gota salud Únete a la revolución De la bioseguridad Y descubre que son La elección número uno En el cuidado de la salud Hay temas Que digo yo Se frivolizan Se farandulizan Con el perdón de Rosa Se pacharaquean Claro Porque si uno se acuerda De Richard Swing Se acuerda de un amanerado Huachafo Bocón Te acuerdas Que salían los promes cómicos Se tiraba al piso Y decían pues Que hacía con Vizcarra Que si era pareja de Vizcarra Que si era cartomántico Que si era asesor Él se jactaba Si era asesor de Vizcarra Toda esa pacharacada Y farandulización Que veíamos En los noticieros Y después en el Whatsapp De JB Todo eso Ya dejó de ser gracioso Porque el día de hoy En el Congreso Ya se ha aprobado Que Vizcarra Se ha procesado Por la contratación irregular Por decirlo menos Delictuosa De Richard Swing En el Ministerio de Cultura Entre el 2018 y 2020 Entonces Cada una de las órdenes De servicios Han acumulado Un hueval de dinero La votación Se impuso Por 85 votos A favor Cero en contra Y cuatro abstenciones Esto es delito Tampoco puedes Llevar a tu pata E inventarle una vaina Así sea maricón No sea maricón Sea tu amante No sea tu amante Sea maricueca No sea maricueca Y darle una orden de servicio Para que esté ahí Pues si no Tuvieras llevado al Congreso A tus amigos Al colegio No puedes llevar a tus No puedes usar Los recursos del Estado Para beneficiar A tus amiguitos A tus amiguitas De ninguna manera Y si además Con eso te procuras Lectura de cartas O favores Más románticos Menos todavía Menos Entraba al despacho Presidencial Con teléfono Y lo digo ¿Quién? Porque cuando Rosa Bartra Va al despacho Presidencial Del señor Kuczynski ¿No es cierto? Este Y hace una serie De preguntas Era prácticamente Imposible Que ustedes entren Con teléfono celular Ustedes no podían entrar Y era los miembros De la Comisión Lava Jato ¿Tiene bloqueador? No son Yo consiguié el audio De una manera Como soy un artista Pero el punto Es el siguiente Al despacho Presidencial Doctor Nadie puede entrar Con un celular Y Richard Sins Tomaba selfies Sentado en el Escritorio de Vizcarra Salía al salón Dorado O sea El tipo Era el dueño Este es un problema Serio para Vizcarra A ver Ahí también Viéndolos Desde el punto De vista penal Habría en principio Nombramiento ilegal Porque aparentemente No habría reunido Las cualidades exigidas Por la ley Para ocupar un puesto En el Ministerio de Cultura Peculado Por ejemplo Se le ha pagado Sin que reúna O sea Hay varios tipos de penal Pero en principio Por lo menos dos Por supuesto Y por último Si Richard Sins Le ha dado a Vizcarra Porque Vizcarra Era ratero al mango Colusión En fin Está en un problema inmenso Estas son las cosas Cosméticas Estupias Que la gente La pone de costado Y a la hora Termina reventando En la cara A los políticos La gente Si quiere Y acá vamos a hablar De un tema Mucho más serio Que esto De que el caso Lava Jato Llega a un fin No puede ser No es admisible Que después de tantos años Y estemos en el área Sin sentencias Con todo El mundo libre Porque la Villarán O sea Todos Susana Villarán Fue alcaldesa Del 2011 Al 2014 Es decir Los delitos Por los cuales Está siendo procesada Se cometieron Hace más De 10 años Se conoce Filipe El caso Desde el 2017 ¿Qué están esperando Realmente En el Ministerio Público En el Poder Judicial Ahora Teniendo este tema De rutas de Lima Sobre el fuego Por eso comencé Con rutas de Lima Pero Rosa Ahí no queda la cosa Toledo puede salir libre La próxima semana Por errores De los fiscales Se ha cumplido El tiempo de prisión Ya No nos pongamos En mal humor Veamos la nota Y después les pregunto Veamos la nota ¿Qué tienen en común Susana Villarán Keiko Fujimori Martín Vizcarra Pedro Pablo Kuczynski Alejandro Toledo Y Ollanta Humala Todos estos personajes Están involucrados Hasta el cuello En casos de corrupción Pero también Todos ellos No tienen sentencia Alguna Por las investigaciones Que se les sigue Hemos visto casos En que Ante las tremendas Deficiencias En el contenido De algunas acusaciones Han tenido que regresarse Las acusaciones Para que sean subsanadas Y creo que nunca Fueron subsanadas Ha sido responsabilidad Exclusiva De la fiscalía Y es que A pesar de que El caso Lava Jato Estalló Allá por diciembre De 2016 En muchos de los casos Todavía No hay juicio Ni mucho menos Hay sentencia Hace poco El Poder Judicial No accedió En al menos Tres ocasiones A los pedidos De la fiscalía Y la procuraduría Para designar Juzgados Que se dediquen Exclusivamente A resolver Los más de 150 Procesos Ligados A Odebrecht Y al conocido Caso Lava Jato Para que puedan Dicen Llegar Más rápido A juicio Y a sentencia Sin embargo ¿Es esto Responsabilidad Del Poder Judicial O es Responsabilidad Del Ministerio Público Encabezado Por Bela Barba Y Domingo Pérez? El problema Por el que demoran Los juicios No es el problema De los jueces Porque de acuerdo Al nuevo código Procesal penal Quien impulsa El proceso A través de la Indagación La investigación Y la acusación En la fiscalía A la fiscalía Hay que echarle La culpa Para el abogado Penalista Luis Lamas Puccio Designar juzgados Para que revisen Exclusivamente Estos casos No es buena idea Pues Se podría Prestar A malas Interpretaciones Entonces Este es un esquema Interesado Para poder tener Control Sobre los fiscales Y sobre todo Sobre los jueces Que tienen que resolver Entonces Lo que se está buscando Es justamente Repetir Esa maniobra Que se hizo Con estos fiscales Para que Para que una vez Que se nombre A los jueces Con nombre propio Empezar A ejercer Una presión Sobre esos jueces Manipular La imagen De los jueces A través de los medios De comunicación Interesados Solo por poner Algunos ejemplos Hay 17 casos Lava Jato En el poder judicial Entre ellos Resaltan El de Susana Villarán Que sigue En control De acusación Y lleva Un año y medio A la espera De juicio El caso De Ollantumala Lleva más de Dos años En juicio Mientras que Alejandro Toledo Tiene dos casos Uno de Coteva Y otro Por la interiocencia Oceánica Sur En el primer caso Tiene casi cuatro años Entre acusación Y juicio Mientras que El segundo Lleva tres años Y dos meses Entre acusación Y juicio Exijo Exijo Pido Imploro Que se publique El acuerdo Que los fiscales Lava Jato Han firmado Con Odebrecht En cuanto al caso Cócteles De Keiko Fujimori Tiene tres años Y cuatro meses Entre acusación Y juicio El caso El caso Por Lomas De Hilo Y el hospital De Moquegua De Lagarto Vizcarra Sigue en control De acusación Y lleva Un año Y tres meses A la espera De juicio Mientras que El caso De Pedro Pablo Kuczynski También sigue En control De acusación Y lleva Más de diez meses A la espera De juicio Han pasado Ocho años Desde que estalló El caso Lava Jato Y nada De nada Todo gracias Dicen los expertos Al trabajo De la fiscalía Bueno Tanto con el doctor Como con Rosa Nos podríamos Entenderán Pues pasar Acá toda la madrugada De todos los vicios Y las lentitudes Del caso Lava Jato Pero me quedo Con lo último El día de hoy Junto con el doctor Medina Volvimos a sustentar Nuestro avias de ata Para saber El acuerdo De corazón Eficaz Y con todo Lo que te puede Caer mal Toledo O Keiko O Alan O Cuchins O que tú quieras En el acuerdo Está pues una verdad Palmaria En el acuerdo Por dar un ejemplo Está si le dieron O no le dieron Plata a Keiko En el acuerdo Está y cómo se la dieron En el acuerdo Está si le dieron O no le dieron Alan García Y cómo se la dieron Están los codinomes Los famosos codinomes Que nunca se supieron Porque el acuerdo Es La formalización De la verdad Es la piedra angular De todas las acusaciones Rosa No puede ser posible A Catoleo No le digan Porque lo están acusando De manera absolutamente amplia Él tiene derecho A conocer Ese acuerdo Tiene derecho Pero ojo Filip Que el acuerdo Es por línea Uno del tren Por Interoceánica Interoceánica Que es el caso En el cual Está en juicio oral Por Costa Verde Callao Y por Evitamiento de Cusco Y rutas de Lima Por eso pues Solo por mencionar Un caso Que está ahorita En Estados Unidos Han dicho lo mismo Son solo cuatro casos Con tal cantidad De dinero Si acá la justicia Peruana Ratifica que han sido Más casos Con más dinero Ellos Ese acuerdo Sería irrito Pues ¿Correcto? Porque te olvidaste De un robo más ¿Correcto? Pero en Estados Unidos Han hecho lo mismo Y si en Estados Unidos Mienten Se les cae su acuerdo Allá también Así es Entonces la situación Es harto complicada Me permiten una pausita Cortísima Cortísima Necesitas cambiar dólares O soles De manera segura Online La doctora Cordero Yontay Necesita cambiar dólares Hágalo con Dollar House Y obtengo el mejor Tipo de cambio Además si tienes Una empresa o negocio Accede al tipo De cambio preferencial Con una atención Personalizada Operaciones más rápidas 100% garantizadas Ya son más de 100 mil usuarios Y 14 mil Empresas satisfechas Ya lo sabes Ingresa a la www.dollarhouse.pe O descarga La app Y cambia con Dollar House Tu casa de cambio Que paga más Y cobra menos También les recomiendo Los problemas De salud sexual En el hombre Pueden aparecer A consecuencia De patologías asociadas Como la hipertensión arterial Diabetes y obesidad En Boston Medical Group Tienes la tranquilidad De recibir un tratamiento Personalizado De la mano De un equipo de expertos 25% de descuento Este mes de marzo Pide tu cita Al 641-773 O a la línea gratuita 0800-74077 Boston Medical Group Un reflejo de un hombre De hoy Pausa Regresamos Hoy te voy a mostrar Dos marcas Para que viajes Con esta hermosa cultura Este evento Es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete Y se parte De esta gran experiencia Mistusan 2024 Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes Suscribirte A nuestra página web Dando clic En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Porque donde todos Piensan igual Nadie piensa La única persona Que hace caer a Castillo Se llama Patricia Benavides Para desmitificar A una heroína Pareciera haber sido También Desgraciadamente Inflada Por los propios medios Que a mí me parece Impresionante Lo que hicieron con Chávar Y lo que han hecho Con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados Que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente Nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente Y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas de Impacto Estreno Este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando en traerte La mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración Encuentra la opción De buscar canales Luego entras A sintonización automática Y listo Willax Comprometidos Para darte siempre Lo mejor En un mundo Donde la tradición Se encuentra Con la belleza Llega el evento Que celebra La verdadera esencia De la mujer Tuzán Miss Tuzán 2024 Si tienes entre 18 Y 26 años Eres de ascendencia china Y estás comprometida Con esta hermosa cultura Este evento Es para ti Contáctate con nosotros Inscríbete Y se parte De esta gran experiencia Miss Tuzán 2024 Mantente al día Del acontecer nacional E internacional Con Willax.p Para ello Solo debes Suscribirte A nuestra página web Dando click En el botón Suscribirme Y listo Política Actualidad Deportes Lo mejor Del espectáculo Y mucho más Estés donde estés Con Willax.p Porque donde todos Piensan igual Nadie piensa La única persona Que hace caer a Castillo Se llama Patricia Benavides Para desmitificar A una heroína Pareciera haber sido También Desgraciadamente Inflada Por los propios medios Que a mí me parece Impresionante Lo que hicieron con Chávar Y lo que han hecho Con Benavides Los mismos sucesos Distintos puntos de vista Minutos antes de las 8 Los invitados Que todos quieren tener Milagros Leida Entrevista Minutos antes de las 9 Lo aman y lo odian El televidente Nunca tiene la razón Beto a saber Minutos después de las 10 Irreverente Y políticamente incorrecto Combaters De lunes a viernes Tus noches son de opinión Solo por Willax Crónicas de impacto Estreno este lunes Minutos después de las 11 Solo por Willax Si nos ves en la TDT Te contamos que en Willax Estamos trabajando En traerte la mejor señal Por eso Para seguir disfrutando De nuestra programación Tendrás que volver A sintonizar tu TV Para ello Sigue estos simples pasos Entra al menú De tu televisor En configuración En la pantalla En la pantalla En la pantalla En la pantalla Luego entras a Sintonización automática Y listo Willax Potomtoonland G9 Sordera Experimenta la libertad De una buena audición Audifon Conquista tu camino Con las nuevas pickups De Tungland De fotón Intensidad Al máximo En tu día En las situaciones más extremas Para el trabajo El disfrute O la aventura Nuestras camionetas Se adaptan Una gracias Ampaidina Lo del reloj Si la señora dice Tener tan buenos asesores Del guerrerito Y tal Lo que tiene que hacer La señora mañana Con paciencia Y con salivita No tomarlo De una manera deportiva No Señores Me he enterado Que están estas fotos Como ella Es la dueña De los relojes ¿Cierto? Acá estoy yo ¿Es cierto? Ustedes están diciendo Bueno acá está reloj A veces Y estos relojes No son No son Este relojes original Son copias ¿Por qué? Porque me gustan Soy mujer Hay muchísimas mujeres En el Perú Que tienen estos relojes Son copias ¿A qué están? ¿Lo quieren pasar a ver Ustedes periodistas? Y terminó la cuestión Porque lo que comienza Rosa Con una broma Y una chanza No termina haciéndolo Viene un congresista Le hace una denuncia Constitucional Por desbalance Y patrimonial Es que no es Un tema menor Incluso si fuesen Relojes Bamba No es un tema menor Porque dice Muy mal De la presidenta Pero no la vacan pues Será frívola Será huachafa Quiere tener la cartera Que no tiene Rosa Bartra Y ya está Bien pues ya Huachafa quedará Quiere tener tus aretes No los tiene No hay problema con eso ¿Ya? Serán líos mujeres Claro Pero ella es la presidenta En la república No puede estar aparentando Algo que no es Está bien Pero quedará como huachafa No es lo mismo ser huachafa Ser corrupto Porque si tiene 5 o 6 relojes De 10, 14, 50 mil dólares En relojes No puede pues Imposible Eso es lo que decía Bueno Claro Si separamos el derecho La presidencia de la república Se rige por el derecho Por la constitución Y la ley Y la moral no entra a tallar Si son sus relojes Sus adquirió Lícitamente Que los exhiba Y la vacancia por en casa Para la moral Es una cuestión subjetiva Bueno me voy Buenas noches Mostrando su reloj Mi reloj Es firme Es baratito Es como el que tiene De Rosa Barta Pero el fin Chao Ha 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 ha